La Junta de Geógrafos Españoles 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 En todo caso, si he dirigido mi explicación a un sitio que no os interesa, al final siempre puedo responder preguntas que me hagáis. Pero en todo caso, sí que quería primero entrar en el tema de qué es la… porque a veces tenemos preconcepciones, yo la primera. Y quería contar primero lo importante o no que es la geografía en Estados Unidos. Y entonces, lo primero que pensé, bueno, es que, claro, los programas de geografía en Estados Unidos son muy importantes. Hay muchos geógrafos involucrados. Los geógrafos americanos son como nosotros, les gusta involucrarse en su disciplina, les gusta relacionarse con otros, y así lo veremos en estos números que os voy a presentar. Y, sobre todo, les gusta mucho viajar por el país y viajar fuera del país. Y son muy, dentro de la geografía, como nosotros, muy interdisciplinarios. Por tanto, fijaros que este mapa, que en esto no funciona por esta… pero fijaros que en este mapa, la geografía en estos puntos son todos los programas de geografía que existen en las Américas. Esto está sacado de AEG, que es la Association of American Geographers, que da mucha información, es como la AGE, y entonces da mucha información sobre la disciplina, ¿no?, como tiene que ser. Y entonces, fijaros que aquí podríamos hacer análisis de clúster y cosas de estas para ver cuáles son los estados con más programas de geografía, pero fijaros que, pues, evidentemente, pues, hay tanto en las dos costas, con un clúster muy importante en Los Ángeles, de geografía humana, etcétera, etcétera, y, por tanto, pues, es una disciplina que es relevante, yo diría que es relevante en las universidades americanas y que tiene sus objetivos claramente marcados, todo y que los objetivos de la geografía en Estados Unidos, como en España, están variando, y están variando muy rápidamente, y así lo querré reflejar en mi explicación. Fijaros que también, y no pude poner todo el mapa, también cuenta los programas que hay de geografía en Latinoamérica y en otras partes, en Canadá, etcétera, etcétera. Por tanto, nos demuestra aquí numéricamente que tenemos una cantidad de programas de geografía en las Américas muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos hay 189, que es un 67% sobre este total que yo hice, no tiene por qué ser más, es un total relativo, que quería decir, bueno, pues, fijaros, 189 en USA, en Canadá 23, en América Latina 69, cuando sí miramos más o menos la población, pues, 325 millones en Estados Unidos tiene el 67% de programas de las Américas, mientras que 625 millones en América Latina y tiene solo el 24,56, son puntos de referencia, no hay más, pero para que tengamos una idea de cómo funciona. Otra idea de que he puesto España con nuestros 31 programas según la AGE de Geografía y los millones que tenemos en España, puntos de referencia, tampoco no me voy a envendar nada. También, relacionado con la importancia de geografía, claro, están los programas de doctorado, ¿no? Y ya sabéis que esto no es más ni menos que un apunte más sobre los programas de geografía, la importancia de la geografía para los americanos. Fijaros que hay programas de doctorado en las principales universidades, estas son las 10 primeras, pero que están variando, que si lo hiciésemos solo por geografía humana serían otro listado, si lo hiciésemos por sistemas de información geográfica sería otro listado, ¿no? No hace falta que este sea el listado, solo es una muestra de decir, pues, fijaros también cuántas universidades están dando, ofreciendo programas de doctorado de calidad, ¿no? Y como os decía antes, he puesto también datos sobre participantes en el Congreso, ¿no? En el Congreso que se hace cada año en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto tengo que decir que es muy relevante, ¿no? Porque fijaros que el número de personas que se registran en el 2017, este año me parece que eran más en Nueva Orleans, pero en el 2017 un total de 9.423 personas que se registran, ¿eh? 9.000. Y de este hay un porcentaje muy alto que son de otros países, ¿no? O sea, hasta hacen parties para internacionales, ¿no? Los que nos encontramos a veces allá es interesante, ¿no? Esto quiere decir el interés, la posición del geógrafo en Estados Unidos, como la nuestra, ¿no? Decir, ah, pues iré al Congreso que lo hacen en Boston, no sé, y voy a ver a aquella persona que he leído el paper, pero que no conozco personalmente y le voy a explicar, pues, mis cuitas y mis problemas o mi investigación, sencillamente. Es un punto de reunión importante y, como siempre, pues, la manera de hacer la buena práctica del geógrafo, de interrelacionarse con otros miembros de su disciplina, de discutir, de intercambiar ideas, etcétera, etcétera, también está presente en los geógrafos de Estados Unidos. Entonces, una poco, este no se ve tanto, pero ya veremos más adelante que, claro, una vez los geógrafos se licencian o se doctoran, y luego hablaré de esto, ¿qué hacen los geógrafos, no? Pues, hacen cosas como nosotros, ¿no? Muy interdisciplinarias, ¿no? Tanto en el sentido de que van, son visitantes, entran en las universidades, entran en empresas, entran en administraciones, entran en ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde trabajan los geógrafos? Fijaros, en la empresa pública, en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones gubernamentales, etcétera, ¿no? Fijaros que hasta trabajan en la CIA, ¿no? O sea que, bueno, no sé si aquí en España alguien trabaja en la CIA española, pero bueno. Y esto quería poneros el perfil del geógrafo, claro, fijaros, este, esto quería daros, porque fijaros que es muy bonita esta diapositiva, pero no se ve bien, y he hecho un poco de, ah, he puesto la, ok, he puesto geografía, lo he puesto en números, esto es lo que dice allá, ¿no? Un poco de la foto de que hacen los geógrafos, de que, cómo son, la geografía, es un perfil de, una foto fija de la geografía al 2016. Fijaros, el total de, 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 de títulos que se dan en el 2016, 6.327 en Estados Unidos. Todo y que este año, respecto al anterior, hay una disminución del 1,46%. ¿Cuánto vale estudiar geografía en Estados Unidos? Si vas a una universidad pública o estatal, ¿eh?, vale 7.204 cada año, ¿sí? En cambio, si vas a una universidad privada, vale 43.165, fijaros. Esto es un coste muy alto, si tenemos en cuenta las, las matrículas que pagamos en España, normalmente en universidades públicas. Y, pero, claro, luego veremos que la media de salarios en Estados Unidos de los geógrafos sube, esto no nos dice nada, evidentemente, se puede ser criticado, pero sube a 90.000 euros, ¿no?, o sea, al año, perdón, dólares, ¿eh?, al año. El número de personas geógrafas que están en el mundo del trabajo es 3,63 millones, bueno, es una población muy amplia, y que su edad media, ¿no?, de las personas que están empleadas es de 42,9 años, ¿no? Entonces, voy, perdonen, pero vuelvo a mi presentación, ¿vale?, de acuerdo, y entonces vemos que esto es lo que ponía en esta transparencia tan bonita, pero que era un poco difícil de ver. Y entonces, claro, este gran, bueno, digamos, este salario que se cobra una vez eres geógrafo, que, bueno, pues es un salario medio interesante, ¿cómo se forma? O sea, ¿qué te piden cuando vas a trabajar? ¿Y cómo se forma el geógrafo? Yo, dada mi experiencia, he puesto como tres ámbitos muy diferentes, ¿no?, y ahora los contaré, de universidades americanas. Seguramente, pues, bueno, alguien puede decir, ah, yo conozco otro ejemplo, claro que sí, o sea, que no hay ningún problema, pero yo, en principio, he puesto estas tres aproximaciones, la geografía de Estados Unidos, una que son universidades, digamos, algunas clásicas en el estudio de la geografía y otras no, ¿eh?, y por qué no, ¿eh? Entonces, veremos Boston University, ¿eh?, que explicaré en este momento, Clark University, que algunas personas de esta sala han ido, y Center for Geographic Studies at Harvard University, que no es propiamente un departamento, pero voy a explicar. Empezaré por Boston University. Boston University es lo que dicen los americanos, mi alma mater, ¿de acuerdo? Es donde yo hice mi máster, me doctoré y me hicieron mayor, de alguna manera, ¿no? Por eso dicen tu alma mater, ¿no? Pero fijaros que desde que yo hice mis estudios en Boston University, hasta estos momentos, ha cambiado como un calcetín, ¿no? Ha dado la vuelta al calcetín, ¿no? O sea, yo me doctoré en geografía, yo soy doctora en geografía en Boston University. Ahora sería imposible. El departamento hace tres años que ha cambiado. Earth and Byronman, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la geografía humana, yo soy geógrafa humana, la geografía, geógrafa económica también, todo esto no podría adquirirlo en este departamento. No es un departamento malo, habéis visto que es el número uno en los rankings aquellos, tal, pero no se imparte geografía económica. Por eso lo quería poner como modelo, ¿no? O sea, es un departamento que tiene una cantidad de financiación, de investigación muy importante a partir de diferentes agencias, como veis aquí, o sea, National Science Foundation, Geological Survey, Health and Human Services, Commerce, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, o sea, son estudios no clásicos de geografía, ¿no? Lo que yo he estudiado, lo que yo soy en estos momentos, ¿no? Es muy importante, es muy interesante. Este cambio se está produciendo también en nuestros departamentos y, bueno, pues es interesante de ver, ¿no? Entonces, quería hablar de cómo en Boston University, cómo se imparten los cursos. Fijaros, los cursos quería, bueno, esto no sé, no sé, no se ve, pero voy a hablar hacia aquí, pero los cursos van desde el nivel 100 al nivel 700, ¿de acuerdo? Y esto ya era cuando yo estaba allá, ¿no? Los cursos de estos niveles están dedicados, los primeros niveles a los cursos de grado, hasta el 400 estudios de grado, ¿no? Y a partir del 500 hasta el 700 son estudios ya de graduados, estudios de doctorales, ¿no? Por tanto, cuando llegas a Boston University, cómo a estudiar doctorado, ya tienes cursos a partir del 500. ¿Quiere decir que ya sabes todos los 100 a 400? No. Entonces, ¿qué hice yo? Me matriculé en asignaturas de grado y entonces por la mitad de los créditos que me ofrecían para AndeGraduate. O sea, por tanto, y esto hay una permanencia, y esto querría resaltar una permanencia en la manera de estructurar los estudios en geografía en Estados Unidos, que esto se agradece mucho porque disminuye mucho el coste de ahora cambiamos de plan, ahora hacemos el otro plan, ahora no sé qué. No, por favor, ¿no? Tenemos otro trabajo, investigar, dar clases, ¿eh? Todo esto. Bueno, entonces, cuando hacen los estudios de grado, ¿cómo los hacen en Estados Unidos? Pues fijaros, tienes que hacer en Boston University, perdón, 16 cursos, unos tres que son centrales, ¿no? Core, centrales, seis que son requerimientos y los otros son optativos, ¿no? Siete son optativos. Fijaros otra vez el contenido del curso, ¿no? En este departamento que ahora es de tierra y entorno, que era diferente, pero los cursos ahora son ecosystems, tierra y clima, observaciones de la tierra, etcétera, etcétera. También tienen la opción de poder estudiar fuera. Hay algunas personas, esto en general, en todas las disciplinas, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que para los americanos que se enrolaban y aún se enrolan en los cursos de grado o de doctorado de estas universidades, tienen que pasar un examen de una segunda lengua. Claro, nosotros ya no, en todo caso, teníamos que probar que teníamos el inglés, ¿no? Pero ellos sí, ¿vale? Por tanto, en el grado tienen 16 cursos que pueden escoger entre 100 y 400. Normalmente los 100 son los core courses, los centrales, y luego ya van avanzando. Para los estudios de graduado, ¿qué tenemos que hacer? Fijaros la diferencia entre los estudios doctorales aquí y los estudios de Estados Unidos. Cuando llegan, presuponen que ni que seas geógrafo, porque puedes venir de otras disciplinas, no sabes cosas a nivel graduado, ¿vale? Entonces, tienes que pasar cursos, no solamente cursos, tienes que pasar un examen de cualificación que lo haces el tercer año, o sea, que te reúnes con un panel de cinco profesores de allá y ven hasta dónde sabes, o sea, no lo que sabes, sino hasta dónde sabes, ¿no? Y entonces, te permiten hacer la presentación y luego te examinas oralmente y defiendes tu tesis, defiendes tu tesis, ¿sí? Por tanto, fijaros que los cursos ya son a partir del quinto nivel, ¿no? De quinto a siete, ¿no? Y también hay, pues, cursos centrales, cursos optativos, trabajo con el profesor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es Boston University, esta universidad que ha cambiado, el Departamento de Geografía ha cambiado tanto, adaptándose, si queréis, a nuevas perspectivas de la geografía. Pasemos a Clark, Clark, la famosa Clark, la estimada Clark, porque he estado también en Clark, haciendo visitas en Clark. Claro, Clark University es la universidad entrañable de la geografía. Clark University aún tiene el departamento, no solo el departamento, tiene el Graduate School in Geography, ¿eh? O sea, es una de las top clásicas universidades americanas en geografía, ¿eh? Dice, si no, sin geografía no estás en ninguna parte, ¿eh? O sea, que, bueno, entonces, ¿cómo ellos imparten su geografía? Bueno, pues, la imparten a partir de, si eres estudiante de grado, la imparten a partir de 11 cursos, tienes que hacer un major de 11 cursos, de los cuales cuatro son centrales, aquellos que todo el mundo tiene que coger, luego veremos el contenido de estos cursos y la diferencia con Boston University, ¿eh? Luego hay siempre research methods, ¿no? Metodologías para investigar, etcétera, etcétera. Luego te especializas y finalmente haces un trabajo final de grado, ¿eh? Que es el Capstone Course. Clark University, ¿cómo hacen los doctorados? Bueno, doctorados tienen unos requerimientos. Normalmente los estudiantes de doctorado van con beca, ¿eh? Van con beca que la aguantan si siguen, si están en good state, ¿no? Están en buen estado, o sea, que cada curso hacen, siguen, aprueban, etcétera, etcétera, los cursos, siguen a su advisor, a su director, etcétera, etcétera. Y tienen que pasar normalmente ocho semestres de cursos y evaluaciones, o sea, te van evaluando y luego finalmente defiendes tu investigación. Más o menos la estructura tampoco es tan diferente de Boston University. Cada universidad tiene sus especialidades. Me he olvidado decir que ambas universidades son privadas en este caso, ¿no? Y, por lo tanto, ellos cuentan que como mínimo tres años de residencia tienes que estar aquí. Y tienes tres cursos por semestre que puedes hacer y que tienes que hacer. Y entonces estás en buen estatus, ¿no? Luego tienes que pasar el examen doctoral, que es el que he explicado delante de un panel, para ver hasta dónde sabes, ¿eh?, la propuesta de investigación que vas a hacer y, finalmente, la investigación y la defensa, ¿no? Fijaros que ya la diferencia, los tres primeros requerimientos de cursos en geografía es clásicos. Explanation in geography, the development of western geographic thought y current research in geography, cuando en Boston University teníamos, pues, clima, la tierra, no sé qué, ¿no? O sea, bueno, interesante, diversidad, muy bien. Por tanto, ¿qué temas importantes en CLARC nos encontramos que se defienden en los orales, en los exámenes orales? Pues, fijaros, geografía agrícola, género, cultural en política, ecológica, también cuestiones de clima, también remote sensing en GIS. Fijaros que ninguna universidad olvida, al contrario, sino que refuerza, ¿no? La columna que aguanta la geografía, que son los estudios de los sistemas geográficos, ¿no? Recordad que CLARC University ha sido famosa por el profesor Itzman, ¿no?, que fundó en su tiempo, y aún está trabajando, el Center for Geographical Analysis en CLARC University, que es un centro asociado a la Graduate School of Geography, y que todos hemos aprendido en algún momento, o hemos hecho servir el Idrisi, que ahora se llama Otra Cosa, pero que nació y se desarrolla en este sitio, ¿no? Por tanto, fijaros, sustainability, desarrollo del tercer mundo, etc. Fijaros esta diferencia que quería resaltar en CLARC. Y, finalmente, bueno, claro, los estudios de geografía se imparten en muchos departamentos de las universidades americanas, pero existen otras maneras también en cuanto a que la geografía se utiliza y es una de las ciencias transversales, y así lo ha entendido Harvard University. Harvard University, tengo que decir que es una institución que para los geógrafos americanos, para ellos es una institución crítica, una institución que no quiere la geografía, una institución que el primer departamento de geografía se fundó en Harvard University y fue cerrado, me parece, en los 60. ¿Por qué fue cerrado? Hay una historia muy gris, ¿no? Entonces, los geógrafos en Estados Unidos, Harvard University es una cosa aparte. Pero, bueno, hace unos 10 años o 12 años, Harvard University vio que geografía era una de las ciencias importantes y entonces creó este Center for Geographic Analysis, que lo que hace, y fijaros, es importante por su proyección en el mismo Harvard University y, por tanto, en un centro que tiene un peso importante en otras universidades, en otras academias, la importancia de los estudios de geografía a nivel transversal, para la Harvard Medical School, para los estudios de historia, para los antropólogos, para todas aquellas ciencias la geografía es importante. Entonces, creó este Center for Geographic Analysis, que, palabras de la directora, nunca tiene intención de crear un departamento de geografía en Harvard University, pero hay esto. Entonces, os lo quería contar. Por tanto, vemos que el objetivo es ayudar, to support, ayudar a otras disciplinas across the campus, o sea, a lo largo de todo el campus. Y, entonces, es muy interesante porque se hacen, os invito a entrar en su página web, porque se hacen estudios muy diferentes, transversales, etcétera, etcétera, analizando special data, o sea, datos espaciales, pero datos espaciales de cosas que podrían ser muy raras para personas que no estén dentro de los estudios geográficos, pero, en cambio, la intención de este centro es decirles, no, lo que estás haciendo es geográfico. Uy, ahora me he acercado, ahora veo. ¿Ha sido grabado hasta ahora? Ah, bueno. Es que, vale. Bueno, pues, os invito a entrar, pero fijaros los temas, como ejemplo, que hacen, The Geographic Represent of Genetic History, ¿no? La historia genética lo representan gráficamente, ¿no? Cualquier tema que se está haciendo, y la Health School, la Escuela de Salud de Harvard, que es muy importante, tiene mucha relación con los estudios de geografía. Ya sabéis, la geografía de la salud que es históricamente importante, ¿no? The Chinese Late Ming Dynasty Courier Road System. Este mapa es interesantísimo, además es dinámico, o sea, que puedes ver a los couriers cómo van de un sitio a otro, ¿eh? Luego hay Health Insurance Marketplaces. Estos solo son ejemplos, ¿eh? The Nepal earthquake y la comunidad, cómo respondió la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, esta es otra aproximación. Ah, mi experiencia. A ver, bueno, en principio tengo un par de minutos, tampoco creo que os interese mucho mi experiencia, pero sí que, a ver, esto me ha permitido un poco de reflexión sobre mi experiencia. Al entrar en Estados Unidos, al llegar a Estados Unidos y al salir de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aprendí muchas cosas, aprendí mucha geografía. Yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí es a equivocarme. Y a equivocarme como un valor positivo. A partir de equivocarse es cuando avanzas, ¿sí? Esto es una de las cosas que aprendí en Estados Unidos, en el Departamento de Geografía de Boston, con mis profesores, evidentemente. Tengo que deciros que mi directora de tesis, ahora que hacen la genealogía académica, ¿no? Que mi directora de tesis es Lata Chatterjee, que su director de tesis fue David Harvey. Por tanto, soy nieta, de alguna manera, de David Harvey. No sé otra cosa, pero esto lo introduzco porque me enteré el otro día que mi hija está también estudiando ingeniería, no tiene que ver. Y me dijo, es que ahora se lleva la genealogía académica. Digo, pues mira, pues esto os lo cuento, solo para decir tal, cada uno tiene la suya y muy de esto. Otra cosa que aprendí, disciplina, mi disciplina de trabajo, muy importante, la disciplina, ¿no? Lo que enseñamos a nuestros estudiantes y que no entienden lo que quiere decir. Disciplina de trabajo, de estudio, de hoy no lo he entendido, mañana lo entenderé, todo esto. Me gustó mucho los ánimos, la generosidad de los americanos de mi departamento y luego en general, ¿no? Otras personas que han estudiado en Estados Unidos seguramente opinarán conmigo que son muy generosos en su aportación hacia otras personas, ¿no? No hace falta que sean extranjeras. Y supongo que a partir de esto soy una persona diferente, soy una persona geógrafa que piensa como una geógrafa. No puedo hacer nada sin que piense como una geógrafa. Y esto lo he aprendido a partir de mis estudios en geografía, primero en el Departamento de Geografía de la Autónoma y posteriormente en el Departamento de Geografía de Boston University. Y hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y por proponerme encima que dé una charla. Yo al principio, cuando el profesor Oliveras me comentó si había estado en Estados Unidos, cuál era mi experiencia, si podía hablar sobre el tema, bueno, pensé que realmente fue una estancia muy corta que hice durante la beca de doctorado, la beca FPU. Apenas cuatro meses. En su momento no tenía muy claro si tenía, bueno, información importante que compartir, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando volví de esa estancia, pues empecé a reflexionar un poco de las cosas como funcionan en aquel momento en la Universidad de Alicante, donde me doctoré, y después, las últimas semanas también he estado pensando un poco sobre el tema, ¿no? Creo que sí que hay algunos elementos que son interesantes, de los que muchos ya se habrán dado cuenta, pero bueno, el hecho de ponerlos sobre el papel, por decirlo así, seguramente puede ayudar en algún sentido. Bueno, una experiencia concreta en Estados Unidos. A veces en la presentación me voy entre el catalán, el inglés y el castellano. Me lo van a perdonar porque no tenía muy claro cómo iba a ser la presentación. En principio, sí que es importante presentarme, porque muchos de aquí no me conocerán, otros sí, porque muchas de las cosas que digo son desde mi perspectiva muy personal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora soy profesor lector en la URB, muy, muy especializado en tecnologías de la información geográfica. Entonces, algunas de las cuestiones que voy a comentar están mucho más ligadas a las TIG, pero no quiere decir que no se puedan extrapolar ejemplos también para otras ramas de la geografía. Entonces, ¿quién soy y qué hago aquí? Bueno, información hay muchísima en Internet. No sé si ya pasa de los 20 perfiles que hay por Internet para saber un poco a qué me dedico, dónde estoy o cuáles son mis intereses. Pero, sobre todo, que dentro de lo que son las tecnologías de la información geográfica, me preocupa mucho todo lo que es orden. Orden, estaba comentando anteriormente la profesora Payer, es también el tema de la disciplina de trabajo. Me gusta trabajar con ordenadores. Lo que más me gusta de los ordenadores es trabajar de manera ordenada. Carpetas, saber nombrar las cosas, todas esas cuestiones. Entonces, ahora lo comentaré también, es algo de lo que también me traje un poco de bagaje de Estados Unidos. Tienen maneras de trabajar. Bueno, me licencié en geografía, diploma de estudios avanzados, un máster en SIG. Y, finalmente, antes de doctorarme, un año antes de terminar con el doctorado, una estancia de cuatro meses en la Universidad del Norte de Texas. Ahora comentaré por qué terminé yendo allí o cuál era mi motivación. También es importante para saber por qué me fijé y en lo que me fijé cuando estuve allí. Finalmente, después de pasar unos cinco años también en la Universidad de Alicante, después del doctorado, en distintas plazas de técnico, de investigador. También pasando por distintos departamentos, no solo trabajando con geógrafos, sino también trabajando con informáticos, biólogos. Si el tema de la presentación hubiera sido otro, perspectivas desde otras disciplinas, pues también tendría alguna cuestión interesante que decir. Bueno, y ahora, desde noviembre del año pasado, pues soy profesor lector en la Universidad de Rovira y Virgili. ¿Por qué comento esto? Bueno, mi experiencia docente también es reducida. Entonces, tengo bastante que aportar desde el punto de vista de los que aún no eran doctores. De doctorandos, asistentes de profesores, etc. Bueno, sí que es verdad que cuando volví de Estados Unidos había muchas cuestiones que no me habían quedado claras o que me daba la impresión de que no había diferencia con lo que encontraba a mi vuelta en Alicante. Pero ocho años después, y como comentaba antes, las reflexiones de las últimas semanas, pues bueno, sí, hay bastante, ¿no? Hay bastante, he aprendido bastante y mi manera de pensar ha cambiado mucho. Bueno, sobre las estancias de las becas doctorales, he comentado que la informática o la geomática es una parte importante de lo que hago. Entonces, ya llevaba dos años especializándome en esas cuestiones y sí que es verdad que, pues bueno, me comentaron, oye, deberías hacer una estancia antes de que termine la beca, aprovecha esa oportunidad. Pero claro, acostumbrado a hacerlo todo con el ordenador, pues puede dar la impresión de que todo se soluciona en Internet. Sencillamente te conectas a foros de debate, puedes chatear con personas que saben mucho más que tú de algunas cuestiones, hay muchos tutoriales, el autoaprendizaje es muy importante. Y bueno, me dieron motivos para que quisiera hacer una estancia, pero realmente no creía que fuera a aprender nada allí que en Alicante no tuviera, o incluso en casa. Bueno, entonces, lo que habría que saber es que habitualmente, cuando yo hice el doctorado, en la beca FPU del Ministerio, pues se podían hacer un máximo de tres estancias, habitualmente una cada año, a partir del primer año. Lo más habitual era que se hicieran dos, en el tercer año hacer una nacional, y en el cuarto hacer una internacional o algo parecido, es lo que hacía mucha gente. Eso es lo que hice yo. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes en los procesos de acreditación. El hecho de tener una estancia de X meses se tiene muy en cuenta a la hora de obtener una acreditación para profesor ayudante, lector o contratado doctor. El motivo que tendrá mucha gente es el de aprender distintas técnicas y metodologías. Ya digo que ese no era mi objetivo en aquel momento, porque creía que más o menos eso lo tenía cubierto. Sí que es verdad que después me di cuenta de cuestiones interesantes que ahora comentaré. Otra cuestión sería la de hacer contactos, establecer contactos, tener una buena relación con otros departamentos, la posibilidad de hacer proyectos internacionales entre universidades de distintos países, puede ser muy interesante. Y finalmente la cuestión del crecimiento personal. Pues el hecho de ir a Estados Unidos a aprender inglés o mejorar el nivel de inglés, etc. Es un motivo también de haber ido a Estados Unidos y no a China, que era la alternativa que tenían en aquel momento. Bueno, finalmente fui a la Universidad del Norte de Texas, UNT. Es una universidad bastante antigua, bueno, antigua. Fundada en el siglo XIX. Yo de todo eso no me daba cuenta cuando estaba allí. De eso me di cuenta después a la vuelta, digo, uy, la Universidad de Alicante tiene 25 años. Y esta Universidad del Norte de Texas no se notaba, pero tenía más de 100 años ya. No se notaba porque allí conviven edificios más antiguos, edificios más nuevos. A veces ahora veremos algún ejemplo de edificios de distintas épocas. O sea, que tienen sectores que se han construido en distintas épocas. Bueno, es una universidad relativamente importante. Unos 2.000 empleados, de acuerdo, aproximadamente. Creo que las proporciones de las tipologías de contratación y demás son un poco distintas de lo que yo he visto aquí en España. Y tiene un buen número de alumnos, unos 40.000 alumnos. No llega a 40.000 alumnos. Eso es ahora. Creo que hace ocho años no llegaban a 35.000. Entonces, cada vez tienen más alumnos. Están ofreciendo títulos cada vez más novedosos. Y parece que eso atrae el interés. Finalmente, donde yo fui sí que es un departamento de geografía. Y el entorno se llama así. Todos los que trabajan allí son geógrafos. Entonces, no sé si es una suerte. Bueno, por lo menos he visto geógrafos trabajando en su salsa. Bueno, lo que podría ser una facultad, una facultad grande, el College de Liberal Arts y Social Science. Yo de todo esto no era consciente cuando estaba allí. Yo sabía que iba a un departamento y pensaba que el departamento era todo. Pero realmente es un departamento moderadamente pequeño. Tiene poco personal, 15 profesores a tiempo completo. Eso sí, de siete nacionalidades distintas. Yo recuerdo que había profesores de Ghana, de China, había de la India. Distintas, ¿de acuerdo? Norteamericanos, si no recuerdo mal, creo que recordar que solo había tres o cuatro profesores norteamericanos. De hecho, mi relación básicamente cuando estuve allí fue más con profesores y alumnos de China que con los propios norteamericanos. Entonces, es algo también a tener en cuenta. Y después una curiosidad también. Cuatro personas de administración o técnicos de apoyo a la investigación en los distintos laboratorios o aulas. Y veintiséis teacher assistants, que me parece que son muchos, contando los que dan apoyo en los grados o los que dan apoyo en los posgrados o doctorado. Entonces, es una proporción, no llega a dos asistentes por cada profesor, cuando, por lo que he visto, habitualmente suele ser un asistente por cada dos profesores, que ayudan en distintas tareas, ¿no? Corrección de exámenes, dan algunas prácticas, etcétera. Bueno, parece que la estructura no será la típica de los departamentos de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ni de otros países tampoco. Bueno, la UNT está a 30 minutos en coche al norte del aeropuerto, bueno, de Dallas, de la conurbación esta de Dallas-Fort Worth. Bastante cerca, en un área donde hay unas seis universidades, todas bastante importantes, que yo sepa tres mínimo tienen departamento de geografía y un grado de geografía. Y una de ellas, que es la Universidad de Texas, en Austin, resulta que el departamento es más importante, o sea, más conocido, hacen más publicaciones, bueno, y en el ranking este de Shanghái y demás, pues están por encima, ¿no? Entonces, quiero decir que no fui tampoco al principal departamento de la región, ¿no? Bueno, geografía está todo en el mismo edificio. El Isaac Building es este que se ve en la foto durante una alerta por tornado que vivía allí. Nos hicieron salir porque un tornado había tocado suelo a 40 minutos en coche de allí. Entonces, estuvimos, no sé si es más seguro estar fuera del edificio o estar dentro, pero hice lo que me dijeron en todo caso. Después de 20 minutos, dijeron que había pasado del peligro, el tornado ya se había desvanecido, ¿no? Pero bueno, el edificio sí que se ve que tiene una parte un poco más antigua de los años 80, que es la de la izquierda, que son las oficinas, los despachos de profesores. A la derecha son, sobre todo, aulas, laboratorios y un espacio común importante en el centro. Y del edificio, la segunda planta, las ventanas de arriba, es donde están todos los geógrafos, en un pasillo. O sea, es un departamento, digamos, pequeño, ¿no? Otra cuestión es que vayan a dar clases a otros edificios del campus, en otras titulaciones y demás. Bueno, ¿cuál es la relación entre la UNT y la Universidad de Alicante? Bueno, a partir de 2003 aproximadamente, no he conseguido confirmarlo, pues bueno, un profesor bastante importante de la Universidad de Alicante en ciencias contactó con un profesor de allí, de la UNT, que curiosamente no estaba en el departamento cuando yo llegué. También voy a comentar al final por qué se fue. Bueno, estos dos profesores trabajan temas de modelos de biodiversidad, ¿no? Cómo se distribuyen las especies, cómo estimar en un parque natural dónde está cada animalito o cada plantita. Bueno, pero a partir de esta colaboración publican varios papers, escriben algún libro sobre temas de, yo diría que geostadística, aunque ellos lo llamen de otra manera. Y finalmente, pues bueno, surge una relación, hacen un proyecto sobre gestión de recursos hídricos entre Texas y varios departamentos de la Universidad de Alicante. También el de geografía participó. Y de ahí, pues bueno, la relación un poco cuando yo pregunto dónde podría ir y me dicen, bueno, tenemos contactos en tales sitios, puede ser interesante ir a cada uno de estos sitios por tal motivo o cuál motivo, ¿no? Yo quería ir a algún sitio donde trabajasen bastante temas de SIG, o lo que decía yo, tecnologías de la información geográfica. Me dijeron, bueno, pues Texas parece interesante, está en Estados Unidos, puedes practicar inglés, todos los motivos que me llevaban a ello. Bueno, y finalmente, algo interesante también es el hecho de que, creo que fue en 2003, 2004, unas asignaturas que se dan en aquella universidad que son de escuela de campo, trabajo de campo en geografía o como se pueda llamar, vinieron a hacerla creo que durante un año. El profesor Jorge Olcina creo que les acompañó durante algunas de las salidas por el sur de Alicante. Y, bueno, mi otro director de tesis también les llevó a un parque natural en el que les explicó cómo funcionaban los GPS de precisión. GPS de precisión que por aquella época era algo relativamente novedoso. Entonces, ¿qué me parece, por qué comento esto? Bueno, vinieron a una estancia, un día, aproximadamente un día de aprender a utilizar GPS en una universidad en España y en menos de seis meses, cuando volvieron allí, ya lo habían incorporado a las asignaturas. De hecho, cuando yo estaba en Estados Unidos y hacía, bueno, a las veces labores de teacher assistant también, pues nada, venían alumnos y me preguntaban cuestiones sobre GPS que yo estaba preocupado. Digo, a ver si no es el mismo modelo que yo conozco, si no es lo que yo puedo hacer o los mismos modelos, los mismos materiales docentes y me decían que ya llevaban desde 2003-2004. O sea, lo incorporaron rápido. Algo que les parecía interesante por cualquier motivo. No tuvieron ningún problema en hacerle un hueco dentro de varias asignaturas. Bueno, y finalmente, algunos doctorandos de la Facultad de Ciencias también hicieron estancias de doctorado antes de ir yo. Entonces, pues toda esa experiencia me vino bien. Bueno, no voy a comentar mucho sobre cómo se organizan los grados o cómo se obtiene una especialización allí en geografía. Pero bueno, sí que es cierto que los títulos de grado tienen dos niveles de especialización a los que se puede optar. Entonces, yo cuando llegué allí, muchos me comentaban, sí, soy geógrafo, pero yo tengo un minor en alguna cuestión distinta. Y me resultaban, algunos de los minors que tenían me resultaban llamativos. Tengo un minor en psicología, tengo un minor en business, en empresariales, tengo un minor en geología. Y bueno, después he aprendido un poco a qué se refieren, pero el minor sería una especialización secundaria. Los que hayan estado en países anglosajones, pues ya lo saben. Esto es bastante interesante porque, bueno, después son geógrafos que tienen no una doble especialización, pero que pueden entender muy bien de dos temas distintos o dos variantes distintas dentro de la geografía. Cosa que es algo que yo, pues hasta entonces, solo había visto en catedráticos ya con un bagaje importante, que primero habían apostado por una línea, después se habían cambiado a otra y sabían tanto de una cosa como de la otra. Eso es lo que había visto yo hasta entonces. Pero bueno, aquí pasaba con los alumnos de grado. Entonces, el departamento de geografía ofrece cuatro. Otra cuestión es que los alumnos escojan también hacer un minor distinto en otro departamento y que después les convaliden las asignaturas para lo que parece que no suele ser demasiado problemático. Entonces, el minor evidente es el de geografía, que se pueden llevar también a otras titulaciones. El de educación para dar clases en primaria y secundaria. El de geología, que es de los que más ejemplos encontré, más casos encontré ahí en el departamento. Y también de arqueología, pero arqueología con una aplicación muy importante de tecnologías de la información geográfica. Bueno, después el major, una vez que se escogen unas tres, cuatro asignaturas de especialización secundaria, los alumnos también tienen varias vías que pueden escoger en este departamento. Pues bueno, pasando, porque tienen unas asignaturas obligatorias, pues las fundamentales de geografía, geografía 101 y cosas parecidas, ¿no? Fundamentos de geografía. Y después de eso, pues bueno, pueden escoger dos líneas que básicamente podríamos decir que una es de geografía humana, otras de análisis geográfico regional, geografía física, ¿de acuerdo? Bueno, las diferencias, no sé si ven la presentación, son mínimas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en el Bachelor of Arts escogen unas tres asignaturas de geografía humana por una de ciencias de la Tierra, una técnica que suele ser estadística, porque las de sí las escogen con las de libre elección habitualmente. Mientras que en el Bachelor of Science la carga es distinta, ¿no? Bastante distinta incluso con asignaturas de otras ramas, ¿no? Sobre todo, se comentan, pues tienen asignaturas de ciencias de la computación. Lo único que allí, pues bueno, es una introducción a la programación, que aprenden también, son geógrafos, pero aprenden esto. Una de matemáticas, que es obligatoria, aparte de otra de matemáticas, que también tienen los propios geógrafos, o sea, serían dos asignaturas de matemáticas que tienen que tener y dos a escoger entre biología, física, química. Bueno, todo esto lleva a un cierto grado de especialización y ya entre los alumnos se nota, incluso se nota cuando se habla con ellos en los pasillos, ¿no? Bueno, y finalmente, algo en lo que sí que me gustaría prestar cierta atención, ¿no? El hecho de que cuando terminan el Bachelor, su grado, pueden también optar a un certificado en GIS, en Sistemas de Información Geográfica. ¿En qué consiste? Pues bueno, tienen que tener una buena nota superior a B en todas estas asignaturas, que son todas las que hay de SIG en el grado, todas a las que se puede optar, ¿no? O sea, bien si son asignaturas de libre elección, bien si son la técnica, bien si consiguen reunir estas cinco asignaturas mínimo, pues bueno, tendrán una mención en su título, que es un certificado en GIS, al que normalmente todos los alumnos, ya sea por titulitis o porque les pueda interesar especialmente, suelen optar todos. Ahora pondré algunos ejemplos de cómo se han especializado y independientemente de lo que quisieran hacer, el hecho de tener una mención les atrae. Bueno, esto me recuerda a cuando yo hacía la licenciatura en geografía, no sé exactamente en qué consistía o no, pero bueno, si todas las asignaturas de libre elección y optativas que yo escogía eran de geografía o impartidas por el Departamento de Geografía, eso me suponía una mención en mi expediente, como que todas las asignaturas habían sido de geografía. Bueno, yo no la tuve. Al final escogí asignaturas de Ingeniería Geológica, asignaturas de Biología y pues no obtuve la mención, aunque me hacía ilusión, pero cuando después me enteré no vas a tener mención, pues parecía una decepción en aquel momento. De alguna manera, podríamos decir que si esa titulitis es importante, pues bueno, en aquel momento, no sé si ahora continúa siendo lo mismo, pero en aquel momento era como frenar, de alguna manera, el interés que pudiera tener uno por especializarse o diversificar a la hora de crearse un currículum. En cambio, aquí parece que, pues bueno, apuestan por lo contrario. Bueno, asignaturas de introducción a los SIG, SIG avanzado, introducción a la programación SIG, programación avanzada y Special Topics en GIS. Bueno, quizá no conozco tanto los grados de geografía de España para poder afirmar estas cosas, pero yo diría que las asignaturas que se imparten en España, evidentemente no conozco todos los casos, pero suelen ser de topics en GIS, o sea, sistemas de información geográfica aplicados a medio ambiente, ordenación del territorio y distintos casos, por aquello de que los SIG son solo una herramienta, ¿vale? No consideramos que los SIG en sí, en muchos sitios, puedan ser una línea, ¿no? Una vía por la que tirar también al especializarnos en geografía. En este caso, bueno, estas asignaturas no son casualidad. Esto viene del CORE Currículum en Sistemas de Información Geográfica, que está aceptado por distintas empresas, organismos internacionales, ¿de acuerdo? Cuando vemos toda la materia que se imparten en estas asignaturas, uno por uno, se van completando todos los elementos que son fundamentales, ¿no? Podríamos decir tipos de datos, programación con scripts, programación un poco más avanzada, web SIG, se ve todo aquí dentro, ¿de acuerdo? Y solo es en la asignatura de Special Topics en GIS donde lo aplican de alguna manera en particular. No quiere decir que en las otras asignaturas de introducción y de SIG avanzado no sean también casos más o menos prácticos, mapas de desprendimiento, riesgo de deslizamiento, de inundación, ¿de acuerdo? Pero la asignatura no gira en torno a eso, ¿de acuerdo? Son prácticas mucho más breves. Normalmente suele ser una lectura sobre el tema en cuestión, una práctica muy breve, muy breve que se hace en clase. Después laboratorios que se desarrollan entre el tiempo libre de los alumnos o en casa y ya no se vuelve a ver eso en la asignatura. Entonces trabajan bastante en casa. Esto de las tres horas que pongo al lado son las tres horas presenciales que tienen a la semana. O sea, no quiere decir que solo trabajen eso, ¿no? Bueno, después también, una vez que terminan el grado, se ofrece un máster en geografía. Un máster en geografía que también ofrece mucha especialización. En especialización, aquí se comentan las distintas orientaciones. Geomorfología en SIG aplicado, un máster de geografía especializado en SIG. En arqueología, en geografía de los negocios o del comercio también, lo incluye un poco todo. De globalización, desarrollo de ciudades. Geografía médica es muy importante. Tienen tres especialistas, dos de ellos son de gana. Y básicamente se dedican a esto en investigación, en docencia. Y tienen contratos bastante importantes de investigación también con distintos organismos internacionales. Entonces, muchos de los trabajos fin de máster que después salen son de geografía médica. ¿De acuerdo? Tienen mucho peso tanto la geografía médica, la arqueología y los sistemas de información geográfica. Yo diría que a partes iguales o a proporciones iguales. Bueno, también hay una pequeña parte de gestión de recursos hídricos. Por si esto fuera poca especialización, después también pueden optar a un máster de investigación o un máster profesional. ¿De acuerdo? Esto también se ve aquí en muchas titulaciones de máster. Bueno, la diferencia es que en uno se lee o se hace un trabajo fin de máster típico. En el otro no, sino que se complementa con unas asignaturas y un pequeño informe que suele salir de una estancia o de una colaboración normalmente con alguna empresa en los distintos proyectos que suelen tener en el departamento. La lista de proyectos es bastante larga. ¿De acuerdo? Y algunos de ellos muy cuantiosos. Tienen proyectos con el gobierno chino por más de un millón y medio de dólares. Eso era un proyecto para dos o tres años en los que se trataba de hacer un inventario forestal de una región en China. Pues los alumnos de máster colaboran y participan también en tareas en ese tipo de proyectos. Bueno, mucha especialización y finalmente los estudios de doctorado. Bueno, no hay un doctorado de geografía. ¿De acuerdo? Pero bueno, también es cierto que yo, según mi título, no soy doctor en geografía. Soy doctor en filosofía y letras. Y mi programa de doctorado tampoco era en geografía. Era de problemas del territorio valenciano. Entonces, tampoco hay que desilusionarse mucho porque no se diga doctorado en geografía. El caso es que cuando yo estuve allí había dos posibilidades. Y ahora, en los últimos dos años, ha aparecido una nueva. Las dos que había en su momento eran en ciencias ambientales. ¿De acuerdo? Pues mucha carga de teledetección, mucha carga de técnicas de trabajo de campo, de laboratorio también. Y otro que es el de filosofía. Básicamente son las continuaciones de las especializaciones que comentaba antes en geografía humana. Y, bueno, sí, geografía humana y geografía física o regional. Vendrían a ser esas continuaciones. Ya existía. Y, bueno, solo uno de los dos, que sería, digamos, el de geografía humana, es el que sí que coordina el departamento de geografía. Estamos hablando de un departamento de geografía más o menos pequeño. En cambio, los otros dos programas de doctorado en los que tienen cierta carga o dedicación, el de medio ambiente no lo coordinan ellos. Se coordina desde un instituto de investigación que está fuera del campus. Y el que sí que medio coordinan, lo que coordinan es una concentración. Una concentración, podríamos decir, que es otro major, ¿de acuerdo?, dentro de los estudios de doctorado. Que es una concentración en un doctorado de sistemas de información, ¿de acuerdo?, todo esto del data scientist, que hoy está tan de moda. Son de los empleos mejor pagados del mundo y de los que más van a crecer de aquí a 2025 y cosas parecidas. Pues, bueno, básicamente para informáticos, ¿no? Pero, bueno, con una especialización de unas cuatro o cinco, incluso hasta seis asignaturas en las que se aprende SIG. ¿De acuerdo? Se aprende SIG, bases de datos espaciales, etcétera. Pues, bueno, eso lo coordina un profesor con el que estuve yo colaborando allí. Ahora hablaré un poco de él. Bueno, en este doctorado también los alumnos, cuando terminan, pueden optar al mismo certificado en SIG que obtienen los alumnos de grado, de geografía. ¿De acuerdo? Son exactamente las mismas asignaturas, con los mismos códigos. O sea, aquel esquema o categoría de códigos que se ha comentado antes, ¿no?, entre el 100 y el 700. Pues, bueno, los alumnos de doctorado están cursando asignaturas de nivel 200, 300, 400, porque no tienen esa base, ¿no? Entonces, cuando terminan tienen también un certificado en SIG, que es un título adicional, ¿no? Bueno, más o menos esto es lo que había en el departamento académicamente. Y ahora me gustaría comentar un poco sobre las personas que conocí allí para que veamos cómo se materializa todo esto en la realidad, ¿no? Lo que se ve allí por los pasillos. Bueno, un grupo compensado, diverso e integrado, estamos hablando, pues, eso, de profesores de distintas nacionalidades, alumnos también de distintas nacionalidades. Yo diría que el hecho de tener un profesor chino en el departamento, si es un 10% del profesorado, por ejemplo, hace que haya un 10% de alumnos de esa misma nacionalidad. No he hecho la estadística, ¿no? No lo puedo confirmar, pero era mi percepción cuando entraba en las clases, ¿de acuerdo? Mucho alumno también de China, mucho alumno africano también, proporcionalmente para lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? Y ahora después lo comentaré también en algunos casos para que se entienda por qué digo que he compensado, ¿de acuerdo? Parece ser que desde el college, o sea, digamos, la facultad, tienen mucho interés por esta vertiente de los SIG, ¿de acuerdo? Pero los profesores del departamento son conscientes de que no todo puede ser SIG, ¿de acuerdo? Abandonar el resto de las asignaturas e ir cerrando, por ejemplo, los grados, ¿no? Entonces, tienen una cierta estrategia para que sí, se cumpla con lo que les piden desde el college y también cumplan con su obligación, obligación académica, ¿no? De que esto, por lo menos, no vaya menos. Bueno, ahora después comentaré ese caso. Bueno, esto es una happy hour después de un seminario. Es una fotografía de, pues, en el patio de la casa de uno de los profesores. Todos los alumnos de grado y de doctorado que quisieran podían ir al seminario y después estaban invitados a una cerveza en casa de este profesor, en el patio de atrás. Muy típico, ¿no? Lo hacíamos prácticamente todas las semanas. Y es una oportunidad para que algunos alumnos, pues, bueno, que tienen más inquietudes, aprovechen para conocer cómo son los profesores, preguntar inquietudes también sobre su futuro, etc. Es bastante positivo desde mi punto de vista. De todos los profesores que hay, bueno, profesores y alumnos que hay ahí, solo hay un americano, que es este señor con bigote y gorra, que según todos los alumnos era el mejor profesor que han tenido nunca, ¿vale? Se jubiló hace cosa de dos años. Daba clases de sistemas de información geográfica. Yo le conocí también, daba lo que era la introducción. Y sí que es verdad que era una persona muy cercana, que igual te estaba dando clase de SIF, te estaba corrigiendo un examen, como después, pues, os ibais a tomar una cerveza afuera. Y no estoy hablando solo de alumnos de doctorado, que eso aquí también podría ser habitual, sino también los alumnos de primer curso. Entonces, hay muy buena relación en ese sentido. Bueno, yo no, mi supervisor, por decirlo de alguna manera, no era este profesor, era el mismo que es el coordinador del certificado de SIF. Un profesor chino, Ping Lian Dong, que después de pasar por universidades en China, en Canadá y en Estados Unidos, pues, recayó aquí. ¿Por qué le hicieron una oferta? No es que saliera una plaza y se presentaron varios candidatos. No, le dijeron, tienes que ser tú el que venga aquí. Tenemos un trabajo, dinos qué asignaturas quieres impartir o cómo tiene que cambiar. Entonces, es una manera de pensar distinta, quizá también por los recursos que hay en cada universidad. Se pueden permitir hacer eso de ir a por el profesor estrella. Bueno, básicamente comento ahí las cuestiones que más me llamaron la atención. Coordinaba un trabajo de campo en vez de en España. En vez de trabajo de campo en España, hacen trabajo de campo en China. Y se lleva a los alumnos de doctorado durante dos semanas a China, ¿no? Y allí aprenden cuestiones de geografía física, humana y también de SIF, ¿no? Y, bueno, es el responsable también de ese certificado de SIF y de esa especialización dentro del doctorado que hemos comentado. Trabaja mucho temas de lidar. Quería comentar, voy a pasar rápidamente por encima porque tampoco no he podido hablar con estas personas para pedirle si podía utilizar su foto o sus datos personales en la presentación. Pero, bueno, por lo menos comentaré uno ya que veo que se me va a acabar el tiempo. Este me llamó mucho la atención. Clint era un chico de Oklahoma, estudió en la Universidad de Oklahoma. Allí empezó asignaturas de psicología, entonces tiene un minor en psicología. Después estuvo cinco años trabajando de encargado de un comercio. Finalmente tenía una inquietud que era estudiar climatología. Y estuvo viendo por la zona que universidades tenían los mejores programas y dijo, uy, la UNT, allí hay un climatólogo que es muy bueno. Bueno, entonces se mudó de Oklahoma a Dallas y desde Dallas iba a diario al departamento donde obtuvo su major en geografía y estaban terminando unas asignaturas en aquel momento para obtener también el certificado de GIS. Al mismo tiempo que había empezado un trabajo fin de máster, pero no en clima, en cuestiones de geografía urbana, gentrificación de un centro urbano. Claro, yo le preguntaba, uy, psicología, clima, y cómo es que no has terminado por estudiar clima. Porque justo cuando él llegó allí, el profesor que daba climatología lo ficharon en otra universidad. Entonces se quedó que se había mudado incluso, se había matriculado y ya no podía especializarse en climatología porque la asignatura no la impartía al mismo o incluso, no estoy seguro, pero creo que desapareció la asignatura de climatología. Entonces dice que no le vino mal porque su interés era también trabajar como geógrafo y había muchas ofertas. Finalmente consiguió trabajar, cuando salió de allí, al año siguiente de volver yo, en una empresa de transportes ferroviarios. Entonces, esto es una imagen de un puente modelizado con datos LIDAR. ¿De acuerdo? Su trabajo durante tres años casi era estar técnico, de SIG podríamos decir, detectando obstáculos en las vías ferreas. ¿De acuerdo? Tienen varios sensores de LIDAR distribuidos por la vía ferrea y pues allí están controlando que, por ejemplo, un vehículo no se quede detenido en un paso a nivel y cosas parecidas o que no haya desprendimientos o deslizamientos de ladera y demás. Entonces, después de dos o tres años trabajando en eso, ahora es el encargado de su departamento. Ahora coordina un grupo de diez personas que se dedican a hacer eso mismo. Entonces ha pasado de llevar una especie de Starbucks, una cafetería que hay por allí, a dedicarse a esto. Cobrando bastante, se aproxima bastante a aquella cifra que se ha comentado antes de los 90.000 dólares de media, es lo que está ganando ahora. Aquí hay otros compañeros también, les conocí, sé lo que estaban estudiando, a muchos de ellos también pude colaborar de alguna manera en sus distintos trabajos, porque yo iba allí como el especialista en TIG, pero estaba en un laboratorio y, pues bueno, siempre que se puede hay que intentar echar una mano. En ese sentido, sí, ellos son muy generosos, de eso puedo dar fe, pero también es una dinámica que teníamos en la Universidad de Alicante, o sea que no me costó demasiado integrarme. Hay varios alumnos, muchos de ellos, o bueno, todos están trabajando normalmente en administraciones públicas o en grandes empresas nacionales de la zona. He recabado algunas opiniones ya en las últimas semanas. Básicamente, quedarme con dos detalles. La gran mayoría de los exalumnos están convencidos de que lo que estudiaron en la UNT no les preparó de ningún modo para el trabajo que obtuvieron después. El título era imprescindible, tenían una base teórica importante, pero realmente cuando llegan a esa empresa cambian el software que van a utilizar. Es un software hecho a medida para esas empresas y de lo que ellos podrían aplicar, una parte mínima es lo que van a poder demostrar en estos puestos de trabajo. Tienen cursos de entrenamiento los primeros días. Pero dice que, esa misma persona, dice que le encantó su experiencia de todas maneras y se da cuenta de que la universidad no está para eso. No es una formación profesional. La universidad, según él, y lo ha entendido de esa manera, le da una experiencia que le puede permitir cambiar de trabajo. Eso es lo que a él le gustaba, que tiene distintos niveles de especialización. Este en concreto era el psicólogo, minor en psicología, urbana, climatología. Si ahora quisiera cambiar de trabajo, pues ve que tiene una mayor flexibilidad para hacerlo que si directamente hubiera ido a esa empresa a hacer los cursos de entrenamiento. Entonces, eso sí que es lo valorable. Bueno, también me di cuenta mucho del nivel de exigencia que había en Estados Unidos. Cosas muy particulares como estar un domingo por la noche, antes de irnos a tomar una pizza, estaban allí los distintos alumnos de grado, de posgrado, un aula con unas 10 o 12 personas, terminando las prácticas el domingo por la noche porque el lunes tenían que entregarlas. Bueno, el hecho de que el edificio siga abierto a las 12 de la noche, aquí creo que no sería lo más normal, pero allí incluso se facilitan llaves o códigos de acceso para las aulas. Es algo bastante habitual. Bueno, y un nivel de estrés muy grande porque si no cumplen con sus notas o bajan las notas pueden perder las ayudas que están obteniendo. Y como se ha dicho antes, pues bueno, son títulos que son bastante caros en comparación con lo que tenemos aquí. Pero bueno, una cuestión sobre la flexibilidad que sí que me gustaría comentar es que los alumnos se pasan toda la carrera o todo el grado tomando decisiones. Están el primer año pensando que asignaturas de minor, ¿por qué estas? ¿por qué no las otras? El segundo año todavía pueden estar un poco indecisos, pero tienen que estar ya pensando en lo que van a hacer después. Entonces, cada año son nuevas decisiones sobre cómo quieren organizar su propio currículum. Eso les da un cierto grado de responsabilidad sobre lo que hacen después. Están más implicados. No son las asignaturas, esta asignatura es un rollo, me la han dado, tengo que hacerla porque sí. ¿De acuerdo? Entonces, el grado de motivación yo creo que se nota. Y sobre las TIC también me gustaría comentar alguna cosa. Lo he comentado antes sobre estas asignaturas que son SIG aplicado A, que allí no lo tienen. Y yo creo que después de cinco asignaturas de SIG para obtener un certificado de SIG, la actitud que tienen frente a las herramientas es muy distinta. Yo iba ya con una concepción o un prejuicio a Estados Unidos. Pensaba, uy, lo dan todo con Argis. O sea, todo tecnología de ESRI desde el primer curso hasta el último. Como apenas tienen un par de prácticas con software libre. Y eso no ha cambiado. Siguen haciendo lo mismo. En aquel momento lo veía como algo negativo, pero ya digo, era meramente un prejuicio. Lo que sí que es de valorar es que no se pasan todas esas asignaturas de SIG repitiendo las mismas cuestiones con distintos programas. Eso podría parecer algo bueno, pero hacer la misma operación con distintos programas realmente no te ayuda a asimilar lo que estás haciendo. Sino que, por ejemplo, parece más interesante repetir muchas veces esa misma tarea, aunque sea con el mismo software. ¿Por qué? Porque después cuando vas a la empresa te van a cambiar la herramienta que estás utilizando. Podemos hablar de TIG como cualquier software de estadística o cualquier herramienta que se pueda utilizar. Entonces, la actitud que tienen es de que, bueno, lo aprendemos todo con Argis, pero sabemos de programación, sabemos modelizar, hemos practicado con distintas temáticas, aunque no nos hemos especializado en ninguna. No es todo análisis multicriterio o no nos hemos centrado en ninguna herramienta en particular o metodología. Entonces, eso les da alguna flexibilidad, por lo menos desde el punto de vista de estas herramientas. Desde el mundo del software libre se puede hacer algo muy parecido, mucho más económico. Hay muchas herramientas que se puede utilizar para completar todo ese abanico, desde el web GIS, aplicaciones de escritorio, bases de datos espaciales. Se puede hacer todo con software libre, sin necesidad de, por ejemplo, utilizar distintas versiones de lo mismo. No sé si... Sí. Bueno, termino rápido. Bueno, quería hacer también un comentario sobre la mentalidad. ¿No? Últimamente sí que llevo unos cuantos añitos leyendo cuestiones de emprendimiento, ¿no? Que básicamente aprendes por qué los norteamericanos y las startups estas que tienen tanto éxito, PayPal, Google, etcétera, tan conocidas, que tienen todas ellas en común, ¿no? O las personas que las han creado. Es una cuestión de mentalidad, ¿de acuerdo? Y después de oportunidad, ¿no? Evidentemente, a partir de que ganas los primeros mil millones de dólares, el resto de las inversiones que hagas a partir de ahí es más fácil que sean exitosas, ¿no? Pero bueno, básicamente, esto es un cuadro que se parece mucho a lo que podría ser una matriz DAFO, ¿no? Aparece ahí en un libro que es de crear una idea de cero a uno, ¿no? Crear una idea que antes no existía. Básicamente, nos clasifican a los europeos, en cuanto a negocios, como indeterminados y pesimistas. Y que buscamos el ahorro. De acuerdo a todo esto, hay que ponerlo entrecomillado, ¿no? No se ajustará toda la gente a lo mismo. Pero sí que, bueno, habla de la actitud frente al cambio. El hecho de que cuando vienen unos profesores de Estados Unidos aquí y ven algo que les gusta de una asignatura y a los pocos meses ya lo han incorporado en esa asignatura, ¿de acuerdo? Habla mucho de su actitud frente al cambio, ¿de acuerdo? Más que nada me refería a eso. Después hay también comentarios, por ejemplo, sobre lo que puede ser la mentalidad china, que hace nada en la URB, en una charla que hubo. Nos comentaron también actitudes que pueden tener los chinos, pesimistas y determinados. ¿Por qué determinados? Saben exactamente lo que quieren conseguir. Quieren obtener un título, quieren copiar una idea que existe en otro sitio. No tienen muchos problemas en plagiar textos de otras personas. O, bueno, el plagio lo entienden de otra manera. Entonces, hay algunas cuestiones que en este cuadro sí que se pueden resumir. Y entonces a nosotros nos ponen como indeterminados porque a veces nos preocupa hacer un cambio por si algo se estropea. Y si algo se estropea y, por ejemplo, en los grados de geografía puede pasar. Cambiamos una asignatura, tenemos pocos alumnos y vamos a tener menos, el grado va a desaparecer. Pues, bueno, sí son preocupaciones que hay que tener. Pero cuando una cuestión que sí que funciona, que ha quedado contrastada, que sabes que puede tener un valor, pues, bueno, quizá perderle ese respeto a introducir determinados cambios en algunas asignaturas puede ser algo positivo, que sí que lo he visto allí y me cuesta más de encontrar cuando después he vuelto a España. Bueno, y termino ya. Esto era un resumen. Sí, era un resumen de las cuestiones que hemos completado. Sobre todo destacar la implicación, competitividad, la inmersión, estas relaciones entre alumnos, profesores a distintos niveles. La rentabilidad, que prácticamente todo lo que investigan finalmente se ve en la docencia. Y el tema del certificado GIS me parece interesante. No como certificado GIS que lo hubiéramos de importar a todos los grados, pero quizá otro tipo de certificado sí. Por ejemplo, el hecho de aprender determinadas herramientas. Yo estoy pensando ahora en R. El lenguaje de programación y estadística R se puede aplicar en muchísimas de las asignaturas que se imparten geografía. Podría ser perfectamente terminar un grado de geografía y tener un certificado en R, que diga que este alumno, en tantos créditos, todo lo ha hecho con R. Sencillamente eso. Algunas de las ideas que se me ocurran al respecto. Y ya voy a terminar porque seguramente se me ha pasado el tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Soy Asunción Blanco, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma. Y, bueno, se me pidió, según entendí, que explicase cómo son los estudios de geografía en la tradición francesa. Yo, mi experiencia, no pensé que fuese importante, pero si queréis os la explico al final, cuando me dejen tiempo. Porque es completamente diferente a la última intervención. Y, bueno, supongo que puede ayudar a entender también el contexto. En el caso de la geografía francesa, también por prejuicios y por tradición suya, de cómo acostumbran a comportarse, es casi todo lo contrario de lo que habéis oído hasta ahora. Tampoco querría crear tópicos, pero supongo que los tenéis ya, con lo cual son difícilmente adaptables. No se trabajan con otros, no salen fuera. Y, si no, pues ir mirando cuántos os habéis encontrado en algún coloquio de la AGE o en algún coloquio de la EIG o de la UJI. Les cuesta un poco. Y les cuesta lo de relacionarse con los demás. Pero no quiere decir que no trabajen bien. Entonces, curiosamente, son a la raíz de la enseñanza de la geografía y de lo que sería la disciplina y nuestros referentes que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra formación básica como geógrafos. Son una gran parte de nombres de origen francés que conocemos todos bien. Entonces, bueno, para romper algunos de estos tópicos y ver cuáles son sus ventajas, yo pensé que era muy importante, precisamente por contraponer a nosotros, de cómo trabaja en la geografía ya desde la secundaria, incluso desde la primaria. Cosa que yo encuentro que nuestro problema principal ya radica ahí. Que de momento no lo podemos solucionar porque es un tema legal o de la no existencia de un pacto nacional en educación. Pero que en Francia, bueno, hay sus luces y sus sombras. Para los franceses la enseñanza de la geografía desde primaria es obligatoria. Se hacen asignaturas de geografía, dichas geografías, nuestro conocimiento del medio y no sé cuántas cosas más, desde la escuela primaria. Y hay en la primaria, en la secundaria y en el instituto, en el bachillerato. A pesar de ello, la imagen que se genera, la manera de hacerlo y cómo se han ido enseñando, aunque también eso va cambiando, hace que la población francesa en general esté familiarizada con el estudio de la geografía. Entienden y saben claramente de qué se habla cuando se habla de geografía. Pero también tienen un conocimiento en general del gran público muy parecido al que ocurre aquí. Y es que puede servir para jugar al trivial, el quesito azul. Es decir, conserva esa imagen un poco reduccionista, flu, que ha sido un poco ambigua, fundada principalmente en la memorización, en que se dedican a hacer inventarios y listas de climas, de relieve, de capitales, de regiones, bueno, es lo que no suele ocurrir aquí. Y entonces hacen principalmente una asimilación entre geografía y geografía descriptiva. Esa idea de los estudios coropléticos y de un desconocimiento de los grandes geógrafos que aportaron a las bases de la disciplina y de la geografía. Sin embargo, conocen a muchas figuras mediáticas que le atribuyen la idea de ser geógrafo. Por ejemplo, a Cousteau. A Cousteau le consideran geógrafo cuando realmente, bueno, no lo es. Y relacionan aspectos de la geografía con personajes mediáticos y no a las grandes figuras de la enseñanza o de la disciplina de la geografía. Entonces, digamos que hay dentro del gran público un desconocimiento detallado de qué es la disciplina y se encuentran más a gusto hablando de un planificador, de hablando de un geopolítico, dándole el nombre de una función más especializada o más práctica, más aplicada, que la idea de geógrafo que les resulta como más vaga. Igual no es necesario, pero supongo que es importante ver cómo ha ido cambiando también y cómo han ido evolucionando, igual que nos pasó a nosotros, desde los estudios que yo realicé a los que se estructuran actualmente. Cuando se llega a la universidad y se entra dentro de los estudios universitarios, ellos hicieron o decidieron hacer el 3 más 2. De manera que hacen lo que se llama la lisance, que serían los tres primeros años, y después entran a un máster de 2. En este gráfico me parecía interesante, igual no tanto para que comparéis con lo antiguo, como por la idea de que ellos trabajan por semestres y los 180 créditos que supone el primer nivel, porque luego os explicaré cosas de esa permeabilidad que tienen y hace referencia a qué puntos de esta estructura lo pueden hacer, cosa que nosotros no lo tenemos. Entonces, es como muy simple, los tres años de lisance, los dos años de máster y después otros tres de doctorado, si es el caso. ¿Cómo empieza la lisance? La lisance general, aquella que es más común en todos los centros, es la de geografía y planificación. Es un nivel de BAC, sería el bachillerato, es un nivel de bachillerato más tres, que serían los tres años de lisance. Ellos cuentan BAC más tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez años. Su nivel mínimo es el BAC y es el bachillerato y a partir de allí van sumando. ¿A qué pertenece la geografía? La geografía está dentro del dominio del área de la disciplina de las ciencias humanas y sociales. Se enfoca principalmente a estudiar las relaciones entre las actividades humanas, el medio físico y tratar los retos que existen entre la situación actual y hacia dónde van las sociedades y los territorios. ¿Qué relación tienen en esa perspectiva de movimiento, de futuro, de dinámicas que hay que abordar? Sus disciplinas, sus asignaturas nuestras son muy parecidas, desde climatología, geomorfología, medioambiente, riesgos, transformaciones de los espacios rurales, procesos de población y dinámicas demográficas, geomáticas o dinámicas territoriales, urbanismo, paisaje, cartografía. Seguro que os suenan las nuestras. Pero lo que lo diferencia es que son muy pluridisciplinares. Las asignaturas, por ejemplo, de urbanismo no las tienen que hacer exclusivamente en el centro, en el departamento de geografía, ni necesariamente el profesor que hace urbanismo será un geógrafo, sino que intervienen. Si tienes que hacer la clase de economía, la puedes estar haciendo en la facultad más cercana o en otro departamento y a lo mejor el profesor que tienes no es un geógrafo de geografía económica. Voy recordando ejemplos de lo que me fue pasando. Entonces, bueno, su idea es que también a la salida, la gran amplitud de perspectivas profesionales también será muy diversa. Desde la enseñanza a funciones de desarrollo territorial y planificación territorial, a gabinetes de estudio, consultoras, a todo lo que sería administración pública, desarrollo y planificación. Entonces, dentro de aquella estructura de años, ¿cómo lo hacen? Una cosa que habéis comentado también en Estados Unidos. El primer año que te inscribes en geografía, dentro de unas modalidades o de unos perfiles, que ya veremos según los centros, pero haces geografía y tienes que elegir una segunda disciplina. Tienes que tener ese minor o esa idea de que tendrás una doble especialización, aunque finalmente sales con un título de geógrafo, pero has abordado otras dentro del área de las ciencias sociales. Por ejemplo, elegir historia o historia del arte, arqueología, filosofía, psicología, sociología, dentro de esas clasificaciones por áreas. Eso tiene un sentido, no solo por el hecho de ser más polivalente, sino también porque después, como son posibles caminos diferentes, o lo llevas de antes ya o no te permitirá, por ejemplo, después hacer el acceso al profesor o al sector de la enseñanza. En el segundo año, continúan y refuerzan, por supuesto, la parte de geografía, pero siguen profundizando en la, o sea, empiezan a profundizar en la segunda disciplina porque en el primer año solo la han elegido, la eligen pero no la hacen. El primer año es todo geografía, el segundo hacen geografía y la disciplina secundaria. O bien pueden empezar a hacer un curso que llaman de preprofesionalización, que ellos lo desarrollan en las escuelas de métier, que son las de oficios, exacto, gracias. Y entonces ya veis que son mucho más específicos en cultura y patrimonio, en enseñanza y información o desarrollar y desarrollo y protección del patrimonio cultural, conservación y restauración del patrimonio construido, empiezan a hacer un pre, de manera que hacen la geografía, la segunda disciplina y, si lo desean, unos cursos o unos recorridos de preprofesionalización. ¿Por qué? Porque en el tercer año han de elegir. Hacen el stage, que es la estadía o la estancia afuera, profundizan en la segunda disciplina que han elegido en el primer año, o bien se van directamente a hacer lo que llaman una licence professionnelle, que es ir directamente a unos estudios concretos, especializados ya con esa base de geografía, a estudios, por ejemplo, de estadística y SIG, que en este caso se pueden hacer, por ejemplo, lo más reputado es Agrinoble, o en cartografía, topografía y sistemas de información geográfica, por ejemplo, a Orléans, o geomática y desarrollo durable, sostenible, geomáticas, dinámicas territoriales y desarrollo sostenible de los territorios rurales a Aix-en-Provence, que es el que hice yo. Eso no quiere decir que en el mismo centro te ofrezca continuar una línea más general y más global, pero, claro, entre la base que ya has tenido de geografía más la especialización secundaria, hacer ya una línea profesional va encaminándote hacia una salida concreta, porque cada vez te vas especializando, pero no quiere decir que no haya flexibilidad y te puedas pasar. Yo podía estar haciendo una asignatura de geografía económica de primer año por el currículum que yo llevaba de aquí, claro, era facilísimo, porque yo ya estaba en quinto de aquí, geografía económica de primero, podía ser fantástico, pero igual estaba haciendo SIG, sistemas de información geográfica, que aquí no había hecho jamás de la vida, y bueno, me dieron una paliza. Los recorridos, entonces, ¿cuáles son los más habituales en los que se marcan estas especialidades? La general, que os decía, geografía, medio y planificación. La de historia y geografía, que serían aquellos que se van especializando o poniendo ya al mismo nivel su segunda especialización y la primera, y geografía e historia van muy en paralelo, o la que llaman ellos las humanidades numéricas o todo lo que sería sistemas de información geográfica, todo lo relacionado. Pero fijaros que los sistemas de información geográfica son una herramienta, una herramienta para entender las humanidades, no el objetivo, aunque hay algunas escuelas, algunos centros que se especializan en ese uso. ¿Qué universidades? Cuando se decide dónde vas, eso es un elemento muy particular de los franceses. Y os explico la anécdota. Claro, yo estaba en Aix-en-Provence, ahí 500 y pocos kilómetros. Yo hago viajes a Soria y a Galicia de fin de semana. A Galicia no, pero a Soria de fin de semana. Me voy el viernes y vuelvo el domingo. A Aix-en-Provence es aproximadamente lo mismo. Había gente conmigo que estaba al triple de distancia, a pesar de ser franceses, porque eran del norte, de Nogmanji, pero en la extranjera era yo. Yo tenía ayudas y becas para el desplazamiento, siendo dentro del espacio europeo. Es decir, la gente no hace aquello que está cerca de casa porque viven en un sitio privilegiado, como pueda ser Barcelona, Madrid, Valencia, y no se tienen que desplazar. Sino que van allí donde la universidad les ofrece la especialidad o los estudios que ellos desean. Y hacen los concursos y pasan las pruebas que sean necesarias, porque casi todas las escuelas pre-profesionales o acceso tipo Aix-en-Pro, por ejemplo, que son muy, muy estrictos y hacen unos concursos muy duros. Y a partir de ahí te ayudan a que puedas vivir fuera, a que te puedas trasladar, etcétera, etcétera. Entonces, elegir el sitio y dónde lo vas a hacer es muy importante, por los problemas de acceso que puedas tener y por las distancias que suponga ese trasladarse. Y a ellos eso no les importa. ¿En qué se especializan? No he hecho la lista de todas las universidades porque se repiten. He hecho una selección de las que existen a lo largo de toda Francia y tengo los datos, si os interesa, de en qué ciudades se hacen. Pero, como os decía, la más genérica de geografía, desarrollo y medio ambiente. Pero fijaros luego qué diverso puede ser el contexto en el que se hace la geografía. Otras relacionadas con letras, lenguas y ciencias humanas. Historia y geografía, que estaríamos más acostumbrados. Ciencias del lenguaje, del hombre y de la sociedad. Ciencias de los territorios y de la comunicación. Ciencias económicas, de gestión, de geografía y de planificación del territorio. Ciencias y montaña, que es ya, te vas a la Universidad de Grenoble, a hacerlo allí. Letras, cultura y ciencias humanas. Geografía alpina, que claro, pues también esa idea en un sitio concreto. Urbanismo, os he puesto Grenoble porque es uno de los referentes, pero París también está, dentro de las muchas que tiene París. Geografía, Historia, Historia del Arte y Turismo, que os la he puesto porque es una de las pocas que aparece Turismo. Dentro luego a lo mejor de las asignaturas sí que hay, pero no como el título particular de unos estudios. O, por ejemplo, unos estudios especializados que son Geografía en altos estudios de América Latina. Eso quiere decir que la base del primer año es igual, hacen sus bases de geografía igual, eligen una segunda igual. Pero a partir de cierto momento, ese segundo que profundizan o el tercero, si no van a un estudio profesional, van a hacer todo lo que se considera básico para ese perfil dentro de estos criterios o de estas ideas de diseño. ¿Qué hay después de la licencia? Varias posibilidades, como siempre. Y aquí la cosa se complica. Máster. Su máster es de dos años y hay aproximadamente, por lo que he ido encontrando, unas 200 opciones de máster a lo largo de todos los centros en Francia. Se concentran en cuatro líneas principales. La planificación territorial, medio ambiente y desarrollo sostenible, análisis espacial, y aquí entraría mucho todo el tema de GIS, y historia y civilizaciones comparadas, que dentro de estos másters hay una gran parte de contenido geográfico. Y es bastante curioso ver cómo van los módulos. Cartografía, urbanismo, los que se consideran GIS directamente, y luego lo que ellos llaman un máster de investigación, que no es una línea especializada en un único tema, sino que te forma a nivel de metodologías y maneras de hacer investigación. Se supone que es aquel que va ya con un tema dirigido para hacer el doctorado, para hacer todo lo que sería investigación o algún centro de investigación concreto. En este contexto, dado que el máster son dos años, después de haber hecho el primer año de máster, si decides que te quieres dirigir profesionalmente hacia la enseñanza, tienes la posibilidad de hacer la preparación del concurso para enseñanza. Y es otro curso, que ya sería como el segundo de máster, pero ya no lo haces en tu especialidad, sino que te vas a especializar, o bien en el CREP, que es para los profesores de escuelas, de lo que sería la primaria, o bien el CAPES, que es para los de secundaria y bachillerato, el colegio y el liceo. Fijaros que estamos hablando que es una persona que ha hecho un BAC plus, más cuatro, es decir, los tres años de liceo, más el primero de máster, más otro de preparación del concurso. Ahora yo os explico quién nos hace las ciencias sociales y la geografía en la primaria, porque estoy dando geografía al magisterio. Y es de pena. Y ahora que estoy corrigiendo me podéis imaginar cómo estoy. Pero, o sea, cuando ves que esas criaturas harán clases a tus criaturas y que no son capaces de escribir sin faltas de ortografía, que no han visto un concepto de ninguna materia, no solo de geografía, pero que no hacen conceptos en ningún momento, no tienen contenidos, el bloque psicopedagógico y didáctico lo puede hacer, parece ser que todo el mundo, pero los contenidos no los hace nadie, es terrible. Segunda reflexión. Nosotros enviamos a hacer profesores de geografía a través de lo que antes era el CAP y ahora es el máster de secundaria. Afortunada o desafortunadamente, también hago la parte de complementos de geografía del máster de secundaria. Y claro, lo que tengo son historiadores, algún sociólogo, algún antropólogo, algún arqueólogo, arqueóloga, porque claro, a los de geografía se supone que no tienen que hacer mis complementos, pero con unos complementos de unas 30 horas, tengo 15 sesiones, de unas 30 horas, que además, pobre, sé, no les culpo de nada, pero han hecho su carrera y esto es un trámite porque lo pagan para que le den el máster, ya es bastante sorprendente. Tenía que estar por aquí Jordi Rollo, que espero que me apoye en algún momento, porque, bueno, es lo que nos encontramos, que tienes que ayudar a otro colega que es de cualquiera de esas materias para que se haga mínimamente bien la poquita geografía que se puede hacer en secundaria o ya decir en bachillerato. Pero no contentos con eso es que esta semana pasada mismo la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Enseñament, ha decidido que como no hay bastantes licenciados en las listas con el máster hecho, se van a abrir las plazas a todo aquel que no tenga el máster. De forma que, aparte de un agravio comparativo, y es que hay gente que ha pagado y ha hecho el máster durante todo un curso, se va a encontrar que hay otros colegas que sin hacer el máster van a poder entrar a hacer la enseñanza a partir del curso que viene porque no hemos sido capaces de prever que nos van a faltar profesores de secundaria y no hemos abierto listas antes y hemos ampliado la situación. Con lo cual, no tenemos ni siquiera habilitados funcionarios, no han hecho las OPOS, pero es que ya mucho menos exigirles el máster. O sea, que montamos unos sistemas para luego en el momento que se decide nos los quitamos de en medio porque nos molestan. Entonces, bueno, claro, aquí estamos hablando de una persona que casi ha hecho una carrera entera, no, casi no ha hecho la carrera entera, después ha hecho un primer año de máster y luego le exigimos que se forme para ser maestro. Maestro de primaria, los de primaria también. Bueno, ahí voy, lo dejo. ¿Qué pueden hacer también? Tienen todo un abanico muy grande que pueden elegir a lo largo de ese tercer año que decíamos para hacer, hacen el pre-profesional y se pueden ir a algunas de estas escuelas. Son escuelas bastante elitistas, todo hay que decirlo, que tienen unos números clausos bastante reducidos y que ponen una serie de condiciones y de pruebas de acceso bastante fuertes, pero bueno, que después aseguran una formación de un nivel muy elevado y una integración profesional muy alta. Por ejemplo, los politécnicos, supongo que como el sistema italiano, no creo que no venga nadie de Italia, pero los politécnicos que la geografía en Italia en muchos sitios están en un politécnico. Todo lo que sería, por ejemplo, lo que ellos llaman el genie, que es una especie de experto en el caso, por ejemplo, de Tours, hacen una especialidad de desarrollo y medioambiente, en torno a todos los aspectos más de medioambientales y desarrollo y planificación territorial y medioambiental. La UTC hace una especialidad, por ejemplo, de Urbana, o en París, como os decía, que ya exclusivamente después de haber hecho todos esos dos años iniciales, en el tercero haces el PRE y la especialización. La Escuela Nacional, por ejemplo, de Ciencias Geográficas es muy curioso porque forma exclusivamente a las personas que irán después a parar al Instituto Geográfico Nacional. Y entonces ya tienen ese perfil y saben a qué se van a dedicar con todos los softwares y logiciels que les digan, dicen que para ese tipo de profesión. O, por ejemplo, el INEP es el Politécnico, es el Instituto Nacional Politécnico más la Escuela Nacional de Meteorología, informan a algo que conoceréis seguramente, que es Meteo France, y todos los que hay en Metro France pueden ser que vengan especializados de aquí con una carrera de geografía, previamente porque hay un acuerdo entre el Politécnico para que sean principalmente el perfil priorizado es el de geografía, porque se supone que has hecho climatología previamente, si no, no te arriesgas a ir a las pruebas. Son todo etapas muy duras, pero que van dando esa idea de que es bastante flexible, que hay diferentes momentos en los que puedes decidir, que no todo está cerrado desde primero porque te matriculas en geografía, y que puedes tener muchas salidas, unos perfiles muy diferenciados. Por eso, claro, lo que os decía de las salidas profesionales, pues desde la enseñanza, temas de urbanismo, planificación territorial, desarrollo local, medio ambiente, turismo, bueno, un poquito también como aquí, eso no cambia, pero, por ejemplo, yo estaba acabando la metriz y me contrató la Comisión Europea, la DG5, para hacer los temas de género y desarrollo rural, que me acabé yendo a Francia para estar allí y acabé haciendo la implantación del primer programa líder en Teruel, en el maestratgo, pero bueno, son estas cosas que tiene la vida, que necesitaban a alguien que hablase español. Y quien dice eso, muchas otras actividades que puedes ir desarrollando y vas marcando ese perfil. También está el doctorado, por supuesto, entonces a partir de ahí puedes entrar a la tesis de doctorado de tres maneras, o con el diploma de máster, por tanto haber hecho el 3 más 2, un título de ingeniero, cosa que aquí es más complicado, porque allí los ingenieros no está algo tan estricto, era esa idea de genie que os decía antes, ¿no? Eres un técnico en algo, pero que puede tener una formación inicial más holística, y el diploma de una escuela superior de comercio. La duración suele ser como aquí, aproximadamente unos tres años, y entonces ellos consideran que tienes un diploma de BAC más 8, el recorrido, ¿de acuerdo? Eso puede ser mucho mayor, por supuesto, y puedes haber tenido recorridos intermedios, haberte preparado para el CAPES de enseñanza, y luego ponerte en una escuela profesionalizadora para France-Miteau, y después ponerte a hacer una tesis. Claro, el BAC plus puede ser 10, 12 o 14, y van teniendo unos currículums muy concretos, ¿no? Por eso os decía que la experiencia lo que aporta es distinto. Y ahora desde la parte personal, ¿no? Que no tan estrictamente lo que hay en las leyes y en las normativas. Yo me fui de aquí en quinto de carrera, o sea que estamos hablando de las licenciaturas ya, y era porque lo que hacía aquí me dio un patatús, pero no la carrera de geografía, ¿eh? Yo ya estaba trabajando y me vi un día en un claustro diciendo, Dios mío de mi vida, ¿esto va a ser para siempre así? Tenía 23 años. Digo, no, yo aquí esto hay que hacer algo. Y aproveché un Erasmus. El profesor Tonituya me apoyó y me ayudó a meterme donde fuese. Me enviaron a Lille, me dijo, aquí te me mueres. Entonces me cambió a examen for once. Me tocó con un técnico especialista en GIS que de pocas me asesina, porque no tenía ni idea. Y menos de Mac, allí iban todo en Mac, con lo cual aquí no había nada. Y nada más con un Word Perfect y poca cosa más. Y la cuestión es que fui para un Erasmus, hice las asignaturas de Erasmus, por eso la he hecho una de primero, una de cuarto, una de tercero. Y dije, uy, aquí esto, claro, yo venía de trabajar, jornada completa, ocho horas, más ir al nocturno de geografía. Y estoy aquí, sin familia y compromisos. Y me saqué la Metris también, me matriculé, hice todo lo posible. Y mientras sacaba las asignaturas para compensar el Erasmus, me matriculé de Metris y hice la Metris, que era lo que ahora se consideraría a nivel de máster, porque ya no coinciden, ¿veis? El primer año de máster. Y, bueno, ahí haciendo eso, estaba con el Toled, un grupo que se llama, en Ex-en-Provence, que es Toled, Turisme, Loisir y Développement Territorial, con la familia Grichet, porque tenía ahí a los dos detrás. Y algo que a lo mejor aquí no sabemos hacer, que es coger a la persona que vale, y aunque esté en nivel de lisance, aunque sea extranjero, aunque tal, si le dices que haga y hace, pues aprovechas de ellos. Y a partir de ahí acabé en París, haciendo lo que os decía de la Unión Europea, la Comisión Europea y demás. Y lo que era un año de Erasmo se convirtieron en cinco. Aquí ya no tenía nada que hacer, no tenía una perspectiva especial. Allí había muchísimas perspectivas de asignaturas que aquí no se hacían, de territorios que eran diferentes, de todo lo que habían sido les D'Onton y todo... Bueno, una perspectiva de la geografía clásica más descriptiva, de pensar en el conocimiento holístico. Y luego, claro, un profe que tenía de Gis allí, que me iba marcando todo el material. Una revista, que es Mediterráneo, que pedía la necesidad de participación de los alumnos, y que era el... No nos íbamos al jardín detrás del domingo, pero sí que era la cafetería, la participación, los grupos de debate, el darte las llaves de los despachos, y tú entrabas y salías del despacho de los guichés, como si fuese tu casa. O sea, te instalabas allí, te dejaban una mesa, y allí estabas los cinco años que estabas allí. Y entonces era esa flexibilidad de poder ir haciendo diferentes materias, de mantener un ritmo, porque son muy estrictos, y de poder tener una perspectiva también profesional. También es cierto que son una visión muy clásica, en el sentido tradicional que nosotros decimos, de la geografía, de ser muy conservadores en cuanto a las formas, cuando redactas, cuando... Bueno, pues ya lo habréis visto, cuando leéis, cómo redactan, y son Facebooks, son un poco... ¿Cómo decirlo? Densos, ¿no? Cuando redactan y la manera de hacer. Y eso les está poniendo en una situación bastante complicada con el resto del mundo, porque la presión del modelo anglosajón, de la discussion, hace que ellos, su parte más de... Yo estoy pensando ahora en un esquema de un artículo, y ellos, la parte del marco teórico, del estado del arte, y se regocijan en esa parte de los referentes, y te pueden acabar en Vidal... ¿Sí? O en Lacoste. Cuando llegan al análisis, se quedan en el caso. Caen en la parte descriptiva de su pequeño caso, y entonces aquello que era tan interesante inicialmente, en un contexto tan amplio, te acaba dejando un tanto decepcionado, porque se quedan en ese ombligo, que tanto decimos de ellos, que son tan choministas, y esa parte de abrirse al mundo a comparar... Tienen temas muy interesantes, porque han tenido un imperio, tienen muchas colonias todavía, y tienen espacios para poder analizar y para poder comparar con una influencia y presencia en el Caribe, en África y demás, que sale poco al exterior, se ve poco al exterior. Los estudios internos son muy buenos, puedes tomar referencias de ellos, pero luego comparar esos territorios con otros muy colindantes, pero que han tenido una tradición colonial diferente, más anglosajona a lo mejor, holandesa o belga, yo creo que les está costando. A pesar de todo, últimamente mantenemos unas buenas relaciones, a mí me pone muy feliz, porque el ser francófona aquí tampoco se valora, con lo cual me cuesta muchísimo publicar, y tener relaciones con la EIGI, o con la UJI, a pesar de que me presento a todos los fregados. Pero, bueno, ahora tuvimos ya dos jornadas, una en Granada y otra en París. Ahora la siguiente, ya no recuerdo, tendría que ser Sevilla, pero a ver Alfonso si nos responde. Y, bueno, el comité francés, con Antoine, Inasima y compañía, están haciendo un gran esfuerzo para abrirse, al menos hacia nosotros, que supongo que les resulta menos complicado o menos impactante que con el mundo anglosajón. Y yo creo que ese es su gran problema, que no los vemos fuera. Pero que estando allí dentro es muy, muy interesante. Creo. Diferente, pero interesante. Y no sé. Lo que voy a comentar Mario López García Ramón, de la Autónoma de Barcelona. Yo quería simplemente hacer una puntualización sobre la geografía en Estados Unidos. Quizás vosotros estáis en desacuerdo conmigo, porque habéis estado más recientemente. Pero, bueno, yo he mantenido mucho contacto desde hace exactamente 50 años. Creo yo que la geografía en Estados Unidos no es una disciplina muy importante en comparación con antropología y con muchas otras. Lo que pasa, y esto dicho por gente, bueno, yo lo he visto, pero también, no sé, Jan Monk, el mismo David Harvey, de origen británico, o, por ejemplo, Neil Smith, que murió. Lo que pasa es que nosotros quizás estamos como muy impactados por, como Monse decía, la reunión de la Asociación de Geógrafos Americanos, LEG, que son 9.000, ¿no? Bueno, pero es que es un país enorme para empezar. Y es verdad que hay 3.000, que de esto lo digo, 3.000 extranjeros, que me gustaría saber de qué países son, pero, bueno, o no lo recuerdo ahora. Pero, en cambio, hacen una cosa muy importante que ha dicho Montserrat Pallarés, que es, a ver, yo creo que hay, quizás la geografía no es muy importante, pero los geógrafos son importantes, porque están trabajando en muchas otras cosas que no es la geografía. Estos están siempre, me acuerdo, Jan Monk, el mismo Neil Smith estaba muy enamorado de esta idea. Nosotros somos como pulpos que nos vamos poniendo en todos los otros departamentos. Un poco lo que está pasando ahora aquí en España y que hace 20 años o 30 la gente aquí se extrañaba mucho. Pero, esto quiere decir que una disciplina que quizás numéricamente no es muy importante, no hay tantos departamentos que hagan doctorado de verdad en comparación con otras disciplinas, en cambio puede ser en la realidad muy importante porque en plan pulpo se van metiendo en muchos otros lugares. Evidentemente que el sistema de información geográfica que se inició allí ha ayudado muchísimo a esto, horrores, pero incluso antes. No, yo lo digo porque creo que, claro, bueno, España, ¿qué nos pasa? Somos un, geografía es muy importante o no, no es ni como en Francia, que la tienen ya de pequeñitos, ni como en Inglaterra. Quizás es un modelo, por lo tanto, más parecido a lo que podemos ser nosotros en un futuro. No, lo digo. Y después, refiriéndome a este EEG, a la reunión de la Asociación de Geógrafos Americanos que reúne 9.000, 3.000 extranjeros, la vez pasada fue en New Orleans, ¿no? ¿Sí? A ver, yo aprovechando que está un vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional, que es Rubén Lois, yo le pediría que por favor, ellos lo saben muy bien, la gente, la Junta de la Unión Geográfica Internacional, la UJI tiene que ser lo que está siendo realmente la EEG, la Asociación American Geographers, es decir, el portavoz de la geografía internacional y no lo que hace la EEG que son solo en inglés. La gente que va, evidentemente, son muy anglo, de la influencia anglófona y la UJI es mucho más diversa y mucho más, yo diría, entre comillas, internacional y eso creo que es un valor que nuestro vicepresidente tiene que tener en cuenta, lo saben, pero creo que es importante y no nos dejemos aquello chocar tanto por lo que es la EEG, sí, pero son también muy anglófonos, como estaba diciendo, los franceses empiezan a ir hace ya muchos años, que yo me acuerdo el Congreso de París 1800, bueno, perdonad, bueno, 1984 fue el último en que hubo traducción simultánea entre francés e inglés, después del hecho de que francés es lengua obligatoria en la UJI no sirve de nada porque, de hecho, básicamente todo es en inglés, pero fue en la UJI porque tenían el dinero en las meetings, en las reuniones pequeñas, en los grandes congresos, pues muy pocos hay, que lo dejen, muy pocos, antes, bueno, los franceses, eso también es cierto que el Ministerio Exteriores de Francia te pagaba el paper si lo hacías en francés y no, si no, no te lo pagaban. Esto ya hace 20 años que no pasa. En fin, creo que la comparación con Estados Unidos es buena para darnos un poco de sensación de que podemos ser importante en plan de meternos en muchas otras disciplinas. José Poliveras, José de la Sociedad Catalana de Geografía y de la Rovira y Virgili. Solamente, a ver, unas cuestiones. Ser pupo es importante, lo malo del pupo es si te quieren cocer y te golpean primero y eso es lo malo que puede haber cuando hay otros que sin ser pupos acaparan y tienen el poder. Bueno, partidario del cambio, sí, yo estoy muy ilusionado con algunos de los cambios que se han producido últimamente. Y otra cuestión respecto al tema importante de secundaria y el tema del CAP que has dicho tú. Yo me digo, bien, hay un problema, el problema viene originado porque el CAP se selecciona, o sea, bueno, el CAP, el nuevo curso, el máster de secundaria se selecciona por nota. Entonces, como que en historia dan notas más altas, sí, 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 no es tan dura en cualquier universidad, con los contactos, lo sabes, en geografía se exige más. Las notas no son tan altas, entonces, pocos alumnos pueden entrar a hacer un máster de secundaria. Y yo me digo, ¿y qué carajo hacen los directores de departamento y los decanos y decanas? Que ese tema se ha descubierto últimamente cuando hace años que existe y que en un autónomo solamente en secundaria hay un alumno de geografía. y si hay una autoridad, ¿por qué no van y se interpone y se explica la situación? Que esta es la labor que deben hacer, pues, gaje, departamentos, colegios, sociedades para hacer frente a esas cuestiones que creemos injustas. Y nada más, lo demás de que habéis dicho, pues, muy bien, interesante y a seguir. Bueno, no quería yo comentar ninguna cuestión en particular, ¿no? Yo saco la conclusión de que en Estados Unidos pero también en Francia hay mucha flexibilidad a la hora. Quizá aquí estamos muy constreñidos a unos esquemas muy fijos, ¿no? En nuestros planes de estudio, de grado sobre todo y seguramente, bueno, si nos dejan la posibilidad la idea sería ir a un esquema mucho más flexible, ¿no? A lo mejor diseñar un curso común o lo que fuera pero luego abrir vías, ¿no? Yo creo que eso sería mucho más enriquecedor, ¿no? Hola, soy Ana Camarasa de Geografía de Valencia. Yo también pienso un poco, aunando estas dos ideas, en la importancia, me pongo yo aquí encima de la mesa y yo he sido coordinadora de grado durante cinco años y he estado en la CEP en la comisión que diseñó el plan de estudios de Geografía de Valencia que es el único de Geografía y Medio Ambiente y veo que en otros países es fácil de visificar porque de la secundaria traen conocimientos, entonces es más fácil elegir, es más fácil, traen una formación previa a la que nosotros no conseguimos llegar por estos problemas de acceso de profesorado, geógrafo, de verdad. Curiosamente, los libros de Geografía están evolucionados. Yo veo los libros de Geografía de la secundaria y digo, a veces, ojalá mis alumnos de facultad supieran todo esto ya. ¿Y qué pasa entonces? Los libros sí, los hacen especialistas en Geografía, pero los que transmiten los conocimientos de Geografía, no son especialistas en Geografía. De hecho, en Valencia se hicieron algunos cursos que a mí me parecieron muy interesantes de formación en Geografía para profesores que estaban dando Geografía ya en la secundaria de reciclaje. Tuvieron un éxito, vinieron muchos, estaban muy agradecidos, se les preparaba materiales, se les ayudaba y bueno, pues se corta como se cortan todas las iniciativas estas que no tienen más recorrido que el apostolado personal de una persona que está detrás. Entonces, entiendo un poco eso, esa diversificación que es tan interesante, que es la flexibilidad, que es el futuro, la capacidad de adaptación, adquiere más potencia si existe una formación previa de Geografía porque los profesionales, primero porque la sociedad lo conoce y segundo porque se ha hecho una didáctica de la Geografía actual. No se ha leído un libro de Geografía que medio entiendo y ha explicado lo que he podido y ha aprobado a todos porque cómo le voy a exigir si yo no entiendo. Esa sería un poco mío. Bien, soy Maite Echeverría del Departamento de Geografía de Zaragoza. Me parece que estamos pasando, os puede parecer que estamos pasando de vosotros porque estáis ahí los tres y nosotros aquí soltando y yo creo que es que tenemos muchas ganas de soltar y yo no sé si es el foro adecuado, no sé si es el contexto adecuado, pero estoy en la línea de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Parte de nuestros problemas y es que son nuestros problemas o los problemas de la geografía vienen de primaria y secundaria y de bachillerato donde le ponemos la guinda con un temario que va del precámbrico a la España de las autonomías que a los chicos se les atraganta hasta la saciedad y porque además quien les está impartiendo esa asignatura probablemente con toda la buena voluntad del mundo pues es historiador o historiador del arte. Entonces, en Aragón, realmente, en Zaragoza concretamente, esto nos ha preocupado muchísimo, ya sabéis, de la macrocefalia que padecemos y que Zaragoza se come el mundo aragonés y entonces o nos vienen de Zaragoza o nos vienen de Zaragoza ya, los alumnos, porque como no hay más aragoneses casi, entonces, lo que viene es alucinante, o sea, no han cruzado porque ya no es obligatoria la geografía de segundo de bachillerato, yo no sé a qué estamos esperando para salir a la calle, yo lo he dicho en el seno de la AGE, de la AGE pasada, de la directiva pasada, pero si no vamos contra el currículum actual, nos morimos de asco, de asco, la geografía, la primera, porque no va a haber geógrafos, entonces, lo que tienen en secundaria es basura, con perdón, ya no quiero decir aquella geografía descriptiva, no, ni eso, ni eso, lo que tienen en bachillerato ya lo he dicho, quien les imparte la asignatura en bachillerato también está dicho, no tanto yo creo por lo que comentabais antes de que si las notas en geografía, que es verdad, que no sé por qué, pero somos más exigentes que en historia, pero no, porque han vivido en las últimas promociones creyéndose que éramos ricos de verdad y que iba a haber consultorías ambientales pidiéndoles trabajo, o sea, solicitándoles su trabajo a la salida de la facultad, o ha sido así, claro que no, es más, el geógrafo en las consultorías ambientales ha sido el último entrar y el primero salir en momentos de crisis, entonces, a mí esto me preocupa muchísimo, tenemos que hacer algo con ese currículum, tenemos que hacer algo con luchar por la obligatoriedad de la geografía, no de una geografía aislada, de las problemáticas sociales, territoriales, ambientales, no, ya vale, ya vale, con Machichaco en Vizcaya y Peñas en Asturias que ahora ni se lo saben, no saben ni dónde está Machichaco ni dónde está Vizcaya si te descuidas, pero hay que reorganizar este currículum y los programas, de manera que, alabo lo de que los franceses empiecen a contar desde bachillerato, porque eso quiere decir que hay geografía en bachillerato, obligatoria, cosa que nosotros no tenemos, entonces, esto por un lado, y por otro lado, creo que la universidad de la que procedemos todos tendría que tener una relación muchísimo más estrecha precisamente con las medias. Nosotros, a ver, parece que me voy a poner la décima medalla, en Zaragoza tenemos una comisión entre universidad e institutos y colegios donde se trabaja especialmente para la PAEU, que es lo que en los colegios institutos les preocupa enormemente, pero donde, como tú, no sé quién lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho, por ejemplo, organizamos cursos para profesores de instituto y colegios para actualizarles en materiales, herramientas, sin un duro, organizamos, el curso que organizamos aparecieron ciento y pico profesores que no sabíamos ni dónde meterlos, ordenadores, nos olvidamos de ellos, bueno, hay una sala donde hay a ciento y pico ordenadores, igual en Texas, pero aquí no. Entonces, bueno, hay que empezar a abordar el problema desde sus comienzos, es decir, que conozcan qué es geografía de verdad, de verdad, pero en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato. Lo del máster, lo que habéis hecho, lo que me acabas de decir, nos acabas de decir que han hecho que han hecho los de Cataluña, los del enseñemant, con abrir las listas, ya me parece, vamos, la risa. O sea, ahora resulta que te cascas un máster y ahora entra cualquiera, ¿sabes? O sea, me parece alucinante. Es que yo no sé qué peso tenemos. Creo que no tenemos ningún peso, Jorge, lo siento. No tenemos peso. Sabéis que hay muchos frentes abiertos y que vamos poco a poco, pero, pero, igual que vamos a activar la comisión para enseñanza de universitarias, grados y máster, ahora en julio en Getafe sabéis que se hace el curso de secundaria. Bueno, a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con la comisión de secundaria, es decir, ya tenemos los nombres pensados, nos vamos a reunir con los responsables de la SEBAU también para que nos den su opinión, de lo que está pasando. Sabéis que hay un problema con la ponderación de la nota de la selectividad, de la antigua selectividad de geografía, que en cada comunidad autónoma funcionan de una manera. Bueno, todo eso yo me comprometo a abordarlo. Sé que hay un trabajo enorme, pero, y queremos trabajar de manera conjunta con la sociedad y con el colegio de geógrafos, ¿no? Para ir, cuando tengamos que ir al ministerio con un documento bien preparado, bien sólido de lo que queremos que sea la geografía, en primaria, fundamentalmente en secundaria y bachillerato. Primaria sabéis que está un poco más complicado porque es coto de, digamos, de magisterio de la facultad de educación, pero en secundaria y bachillerato, sí, ¿no? O sea, que sabemos que está mal y vamos a intentar en estos cuatro años mejorar un poquito la situación. por lo menos yo sí que me comprometo a trabajar en el tema y trabajar duramente, igual que estamos haciendo en otros temas, que sepáis que desde la AGE lo vamos a hacer. un uso excesivo de la AGE. Bueno, yo soy Pedro Fraile de la Universidad de Lérida, digo lo de Lérida porque probablemente deberá entender también lo que voy a decir. A ver, yo creo que es cierto que uno de los problemas fundamentales es el que habéis planteado, es el papel de la geografía en la secundaria, sin ninguna duda. Pero luego, al menos claro, ahora voy a tirar piedras contra mi tejado y empiezo con una pregunta a todos los ponentes. ¿De cuántos estudiantes de geografía estamos hablando en cada uno de los casos? Yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí, o que creo que no solo es un problema de Cataluña, sino que sería generalizable, es el número de matrículas y de estudiantes que tenemos. Es muy fácil hablar de recursos, de tal, de la opción, la posibilidad de, optar por diferentes asignaturas que se den en otros grados. Claro, para eso es tener una masa crítica necesaria que aquí, probablemente, en algunos lugares no se da. Y el problema se está agravando, yo creo, curso a curso. Es decir, ¿qué es lo que...? Es decir, probablemente es un problema de diseño del propio mapa universitario en Cataluña y creo que en general. Probablemente habría que replantearse la cosa, digamos, de manera muy general para conseguir masas críticas suficientes que a su vez hiciesen posible un replanteamiento del tipo del que se está haciendo aquí. Mientras estemos como estamos, gracias con que consigamos hacer un plan de estudios incluso muy cerrado y llevarlo a cabo, que muchas veces será difícil. Bueno, buenos días. Yo quería, complementariamente a todos vuestros comentarios, quería un poco responder a Jordi, porque, claro, todo es interesante, Yo solo quería decir aquello que, un poco remarcar lo que he dicho sobre la permanencia de los programas en las universidades americanas, no porque sea americana, sino la permanencia de que no tenemos que estar cada dos años que te evalúan y tienes que cambiar el grado. Ustedes saben, sí que lo saben, la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo que perdemos, perdonen, pero que perdemos evaluando, auto-evaluando, evaluando lo otro, evaluando no sé qué, y ahora tenemos que sacar otro grado y ahora, esto es increíble, esto merma tiempo a la docencia, a una docencia de calidad, a una investigación de calidad, todo el mundo en mi departamento está haciendo no sé qué de evaluar, de ahora tenemos cambio de plan, por favor, que deje de ser moneda política la educación. Cuando yo estaba en Estados Unidos y esto hace tiempo, teníamos de 100 a 700, o sea, cada nivel de cursos, no se dan cada año, pero hay este establecimiento que está en la Universidad de North Texas, está en cualquier universidad, esta coherencia, esta tradición, esta permanencia, han cambiado el contenido, pero no han cambiado la estructura, la estructura es la que tiene que ser y para quién es esta estructura, a lo mejor se puede cambiar seguramente, pero es para los estudiantes, para los profesores, para todo el mundo, no perdamos tiempo haciendo nuevos planes, decidamos esto y que digan lo que quieran los políticos, bueno, ya sé que no podemos pasar, pero esto, la permanencia quería enfatizar, la otra cosa es decir, son muy importantes la International Geographical Union, son muy importantes, Association of American Geographers, Fijaros, International Geographical Union, International Association of American Geographers, American, lo que pasa que van un 40% son de fuera de Estados Unidos, lo que quiero decir es que tienen importancia, el otro día para ver, pregunté a un economista, pero la Economic Society in the US, ¿cuántos tienen la reunión? Dice, uy, es muy grande, digo, muy bien, muy bien, ¿cuántos se inscriben? Dice, unos 3.000, no digo nada más, solo quería decir eso. Bueno, al no tener un boli, papel y demás, se me habrán olvidado algunas cosas. El grado de geografía de la UNT, así por hablar del número de alumnos que tienen en relación con los recursos y demás, unos 30 alumnos por curso, pero que no coinciden nunca en clase, o sea, separados en distintos grupos y demás, quiero decir, tampoco tienen tantísimos alumnos en geografía, sino que esa estrategia del pulpo lo que hace es que dentro de esas asignaturas también hay no geógrafos, evidentemente, esas asignaturas se imparten en muchos otros grados. Lo que serían los recursos realmente y que también se puede poner en relación, no sé quién ha comentado, el número de ordenadores por aula. Aulas de 20 ordenadores, pero con la diferencia de que el aula pertenece al profesor, o por lo menos en los casos que yo vi, cada profesor de SIG tenía a su disposición un aula donde tenía instalado solo lo que se necesitaba y evidentemente no venía nadie más del resto del campus ni de otras titulaciones a instalar programas que hacen que los ordenadores vayan más lentos y demás. Entonces, no es solo la cantidad sino es la dedicación y cómo está orientado. En cuanto a la educación secundaria, sí que es cierto que tenemos el tópico de los americanos de que se saben cuál es la bandera de cada estado, el himno, el animal de cada estado y todas estas cosas que sí que tienen una base de geografía importante, pero sí que me llamó la atención que durante mi estancia allí en el mismo laboratorio teníamos dos alumnos de secundaria que venían allí porque destacaban en cuanto a sus notas y se les daba como un premio el poder estar durante un trimestre acudiendo allí a la universidad y lo que estaban haciendo eran proyectos de teledetección y de SIG. Y bueno, me enteré de que es que ya tienen conocimientos de teledetección y de SIG cuando salen del instituto. Además, como eran alumnos avanzados evidentemente pues lo dominaban, ¿no? Pero lo que era un SIG de escritorio, un webgis, proyecciones cartográficas, todas estas cuestiones, más o menos ya lo controlaban. Entonces, sí que la diferencia en lo que es la educación secundaria aquí y cómo llegan los alumnos a los grados muy distinto a lo que hay por allí. Evidentemente, hay que trabajarlo. Bueno, no tengo nada más que... A ver si soy capaz de recopilar porque decía que he acabado diciendo no sé, pero bueno, espero que sí, que lo que haya aplicado se sepa. Y en relación a algunos aspectos que habéis dicho. ¿Tenemos problemas en el número de alumnos? Si nos los planteamos, que poníamos de ciento y pico. Entonces, cuando teníamos ciento y pico nos quejábamos. Yo soy baby boom y yo lo que me quejaba era tenerme que sentar en la tarima en una clase de mates que no había manera de entrar. Entonces, ciento y pico nos quejábamos y ahora los 45, 35, 45 nos quejamos también. Bueno, a lo mejor no hace falta que saquemos más al mercado, ¿no? Hay que ir viendo poco a poco si es realista nuestro mapa, como bien decías. Pero es que precisamente es eso, no tenemos alumnos porque a nadie se le ocurrirá hacer una carrera de la que no sabe que ni existe, que no sabe lo que es la geografía, que no se le ha formado previamente, que no ha habido un maestro que le ha generado un atractivo en algún momento explicando que la geografía puede ser todo eso y puede hacer todas esas otras cosas y puede entender el mundo en plano holístico o hacer si es lo que le conviene, ¿no? Darle, pero claro, si previamente a un chaval desde los 10 o 11 años que es cuando creo que se le podría empezar a enseñar dominan, aquí hacen robótica, aquí en las escuelas están haciendo robótica, mira tú si no podrían gestionar un Cuyis, web, sin más, tienen unos programas, o sea, ¿qué ocurre? Que intentamos hacer cosas y tenemos pocos alumnos para atraer a un sistema que no nos los va a motivar de entrada. La Sociedad Catalana tenemos una página web de herramientas y recursos para la enseñanza de la geografía, se hacen los programas Argo en los que se invitan a todos los profesores de secundaria que puedan, una posibilidad se me ocurre es recopilar las experiencias de las diferentes universidades, de los diferentes departamentos y hacer como, bueno, un repositorio de buenas prácticas y si yo sé que ellos están haciendo algo y me interesa hacer cosas nuevas, pues nosotros tenemos al Albert que se mueve muchísimo y contacta con ella y nos intercambiamos experiencias, a lo mejor dar ideas de qué se podría hacer a partir de lo que ya se está haciendo, yo creo que no hay que inventar nada, está todo más o menos inventado, pero igual no lo hemos compartido especialmente y entonces, claro, nos encontramos en esa situación de falta de motivación previa porque no se sabe, es un desconocimiento de absoluto a qué puede ser la geografía, luego lo de las notas, eso difícilmente lo podemos solucionar, pero es que nos pasan los TFGs, los TFGs que son buenos en la universidad, son a partir de nueve y se ponen en el repositorio público, yo creo que tenemos uno o dos al año al curso, no ponemos nueves en los TFGs, claro, en la facultad de letras que hay como 17, no sé, un montón de grados, pues nosotros no, sin embargo, los departamentos nos dedicamos a hacer cosas, cambiamos grados, nos los aprueban o no, intentas, la referencia de la enseñanza de francesa, yo creo que lo bueno que tiene es que no renuncia a esa idea holística, nosotros nos estamos debatiendo entre unos grados más holísticos, más universitas, o unos grados más especializados y sacar profesionales, bueno, pues a lo mejor no tenemos que renunciar a poder ser las dos cosas, a hacer una buena base y luego dar posibilidades de especialización, que vayan, no sé si fuera en paralelo, bueno, os he enseñado un poco la estructura, pero que puedas dar cabida a todo el mundo, entonces, claro, tienes un primero con mucha más gente porque saben que después irán haciendo su perfil, porque desde primero a lo mejor no saben realmente si lo que interesa es eso o no y lo van experimentando con los años, pero le tienes que dar una visión general y luego posibilidades de hacer esas especialidades o esas cosas, no sé, ya os digo, en paralelo, pero claro, ahora nos estamos encontrando en la disyuntiva de diseñamos un grado más globalización, bueno, ya hablaremos esta tarde, o diseñamos un grado más planificación, bueno, pues es que al final te acaban comprando lo que te compran y ahí nos quedamos así porque ¿qué hacemos con la otra parte que no hemos conseguido que se venda bien o que nos compren? Y a mí es ese peligro de perder esa visión holística, ahora que me toca ser coordinadora de grado e inventarnos otra alternativa porque nos han tumbado uno, precisamente el de globalización, el holístico, y dices, bueno, entonces, ¿qué estamos vendiendo? O que nos compran. Me he dejado cosas, pero... ¿qué hacemos con la otra parte? Gracias por ver el video.